Vale gente, ya estamos aquí en directo parece Si me escucháis bien y todo Estaría bien que lo comentaseis por el chat ¿Vale? Para saber yo cuando Cuando darle cañita a esto Porque Esto tarda un poquillo A ver, a ver El móvil no me va a hacer falta, creo Así que nice ¿Soy yo o creo que en sí no le pusiste la La categoría? Debería estar puesta Si está puesta Ah, bueno entonces soy yo Vale Vale, bien, nos dice por aquí Cristian que ya estábamos aquí Bueno, otra vez, sí, entrevista Pues nada, un placer gente Bueno, iniciamos de nuevo lo que viene siendo la presentación ¿Vale? Porque como sabéis Este formato de De entrevista y tal Lo seguimos resubir a Youtube Para que esté todo el contenido ahí puesto Entrevista con Dehoyo 2.0 ¿Vale? Formato en el que Bueno, pues Os ponéis en contacto conmigo Yo con vosotros Normalmente os Pido que seáis vosotros los que habéis conmigo ¿Vale? Los que estéis interesados Sois libres de hacerlo Gente que habla conmigo Para decirme Mira, quiero que me entreviste Porque tengo un proyecto en mente Tengo un canal Tengo yo que sé Cualquier cosita Y me gustaría que me echase una mano O simplemente pues El gusto de entrevistarse ¿Vale? Esta entrevista Como sabéis El objetivo que tiene Pues eso Promocionar un poquito A este tipo de gente Que tiene proyectos en mente ¿No? A ver Mi canal es pequeño Pero bueno Con la poquita ayudadita Que pueda ofrecer Pues buena es En el caso de hoy En el capítulo número 6 Si no me equivoco Traemos a SantiCool21 Bienvenido Santi Hola, hola, hola Hola a todos Yo soy SantiCool21 Estoy aquí con De Hoyos95 En esta entrevista Así que Bueno Estamos aquí Y pues Eso Pues nada Un gusto tenerlo por aquí Santi Bienvenido Cris Como he dicho Bienvenido a Hailey ¿Qué tal Hailey? Bienvenido o bienvenida Porque todavía no me quedó claro En el último streaming Si eres mujer o hombre Si eres chico o chica Bueno Por el momento Hailey Lo dejamos ahí Pues nada gente Vamos a poner musiquita Para empezar con la entrevista ¿Vale? Decidme si Se escucha más fuerte La música que Santi Lo importante es que se escuche a Santi ¿Vale? El directo es de él Así que el más importante aquí Es él ahora mismo Como dijo Como he dicho antes En el directo Que hemos tenido que reiniciar Es una pena no poder hacer los 2.0 ¿Vale? Santi quería hacer los 2.0 Pero ha habido varios problemas Y hemos tenido que hacerlo así Finalmente ¿Vale? Se ha colapsado varias ocasiones Y hemos dicho Bueno Pues se hace así Y listo Tampoco pasa nada ¿Vale? La entrevista va a ser igual Solo que no va a ensalar su cara ¿Vale? De todas formas La miniatura de YouTube y tal Pues ya subiremos una imagen de Santi Para que os hagáis una idea De cómo es al menos ¿Qué tal Noctis? Bienvenido El día que me ponga más activo en YouTube Yo también voy a pedir una entrevista Perfecto Noctis Al igual que lo hizo Santi Al igual que lo hizo El Emo Gamer Todas las entrevistas anteriores Lo mismo ¿Vale? Quien quiera puede entrevistarse conmigo Siempre y cuando Tenga un proyecto ¿Vale? Que no sea una entrevista Por entrevistarse ¿Vale? Yo que sea un proyecto Me refiero Que ya puede ser Dentro de YouTube Dentro de Twitch Dentro de Instagram Dentro de cualquier red social Lo que veáis ¿Vale? Incluso yo que sé Mira En el caso por ejemplo anterior De Emo Gamer Quería hacer Bueno Tiene un grupo de música Y tal Y quería promover un poquito Promover un poquito su música Aparte de otras cosas que hace Y mira Pues está bastante bien ¿Vale? Así que yo os animo a todos Que A todos los que queráis Por supuesto Que os animéis ¿Vale? Que mi canal es pequeño Pero bueno Toda ayuda Poca es His Tumblr Bienvenido al The Ojo's Club Bienvenido Muchas gracias por el follow Bienvenido His Tumblr Al directo Vale His Tumblr Es en sí Amigo mío Vale Que en sí Lo Lo invité A ver Esta Entrevista Vale Perfecto Así que Pues nada Pues muchas gracias Y bienvenido Por supuesto His Tumblr Espero que disfrute Este ratillo Con nosotros En compañero Del amigo Santicool21 Muchas gracias Por el follow Sobre todo Por el apoyo Vale Pues Que más Que más iba a decir Que se me ha olvidado Se me ha ido completamente Pero bueno Al fin y al cabo La entrevista ¿Vale? Es de Santi Le haremos pues Las preguntas Que hacemos siempre ¿Vale? Son unas 29 preguntas Más una extra Y en fin Cuando Santi esté listo Pues vamos editándole ¿Vale? También por supuesto Esto lo hacemos en directo Para que vosotros Podáis preguntar Lo que queráis ¿Vale? Que no solo sea Subir un vídeo Y ya ¿Vale? Mejor Mira Hacemos en directo Si es que esté yendo Y tal Pues puede preguntar Lo que quieras ¿Vale? Cada 5 o 10 preguntas Más o menos También depende un poquito Del directo en sí Pero bueno Vamos a ir leyendo Vuestras preguntas Para hacerse las ¿Vale? Así que Santi Cuando quiera Empezamos Empezamos nomás Perfecto Bueno Abro por aquí Mi blog de notas Con las preguntinis Las tengo por aquí ¿Vale? Pues empezaríamos Con la pregunta Número 1 Que sería Si es posible Por supuesto Todo esto Que ten en cuenta Santi Y todos los que quieran participar Y todos los que han participado Lo han tenido en cuenta también Que las preguntas No son obligatorias ¿Vale? Simplemente Si quiere responder bien Y si no Por nada ¿Vale? Por lo general Tampoco son preguntas fuertes Ni preguntas muy personales Pero bueno Se puede dar caso A lo mejor a alguien Que diga Mira Pues no quiero responder a esto Pues vale No pasa nada ¿Vale? Primera pregunta Sería ¿Cómo te llamas? ¿Y es posible saber tu nombre real? Pues en sí Mi Sí Digamos que en sí Ya muchos Deberían Deducirlo Pero Mi Mi nombre Obviamente Es Santiago Vale Hombre Por lógica Se saca ¿No? Y sí Vale Pues ya sabemos El nombre de Santi Santiago Perfecto Pregunta número 2 Las primeras son más rapidillas ¿Vale? Para conocerte un poquito Pregunta número 2 La edad ¿Qué edad tienes? Pues actualmente Tengo En sí Unos 15 años ¿Vale? ¿15 años? Así que Sí 15 años ¿Pero ya lo has cumplido este año? ¿O tienes que cumplirlo El año que viene? No No En sí Este año Lo he cumplido Ah Perfecto Por ahora Tenemos aquí Creo que ha sido el más joven Por el momento De los que has entrevistado conmigo Podría ser Pues mira Muy bien 15 años Nice Nice Aprovecha Aprovecha los años De la juventud Que yo también soy joven Pero Hay que aprovecharlo Claro que se puede hacer pregunta Vale Nada más Tercera preguntilla Sería ¿Dónde vives? Si quieres decirlo Por supuesto Pues Pues en sí Vivo obviamente En Argentina Vale Argentina Buenos Aires Argentina Buenos Aires Sí Nice Vale Pues en donde viene Pregunto por aquí Cristian ¿Harías o quisieras hacer doblaje? ¿En su casa Ahí está aquí Pues Pues doblaje Sí En sí doblaje Me lo planteé Algunas veces Sinceramente Pero Por ahora Sí Digamos que no creo Podría ser también En En un futuro Pero Sí Como dije Ahorita Ahorita no Vale Bueno Está bien Pero Te interesa Porque Te gustaría A lo mejor Probarlo O te gustaría Ya realizarlo De forma más intensa Te hace a lo mejor ilusión Poder en el futuro Llegar a dedicarte a ello Primero que nada En sí Me gustaría Probarlo Sí Vale Para ver Cómo me va Con Con lo que sería El El doblaje Y Luego Si Si En sí me gusta Pues Obviamente Lo podría hacer Un poco más A menudo Que digamos Vale Perfecto Mira yo a lo personal Santi Como sabéis Yo ya probé En su día El tema del doblaje Y me encantó Y actualmente Es uno de mis grandes sueños El llegar a ser actor De doblaje Y todo fue Por eso Por probar O sea Fue que hice El doblaje de enero De Dimagra 5 Y Sí Sí lo he dicho Fue una prueba O sea simplemente Fue una prueba Que me dieron ganas De digo Bueno Me voy a grabar un poco Con Nero A ver qué tal sale Y Me moló bastante Y lo disfruté mucho Yo mi recomendación Mira no tienes por qué Subirlo siquiera Pero quizás a lo mejor Algún día No sé que esté aburrido O simplemente te apetezca Podrías probar Hacer algún doblaje Así rapidillo De unos pocos minutitos Y lo escuchas Y dices Hostia pues me gusta No me gusta No a lo mejor Preguntar a algún amigo Oye Escúchalo y a ver Si te convence Y alinearte a lo mejor No sé Todo es cuestión de probar También Sí Obviamente Si podría empezar Con algo Sería con Con En sí La intro De Juego De Soul De Soul River La cual La Sí Digamos que En sí La cual Me gustaría hacerlo Me gustaría Ser un Un Fan Dove En En español Latino Pues nada Pues te animo mucho A hacerlo Santi Cuando te apetezca Por supuesto Siempre Siempre que tienes ganas Eso es lo importante Tampoco hay que sentirse obligado La cosa Cuando se hacen con ganas Se hacen mejor Vale Perfecto Pues respondida la pregunta De Cristian Vamos a continuar Con las preguntas Que tengo por aquí Apuntadas Que sería la número 4 La siguiente Y diría ¿Cuándo? Vale Aquí ya Un poquito más En el tema De lo que Haces Vale Pregúntamelo 4 ¿Cuándo? Y por qué Empezaste a subir Vídeos Esto puede ser En Youtube O donde sea Pero vamos Supongo que En Youtube ¿No? Sí Obviamente A ver La historia De en sí Cómo creé Mi canal Pues sería un poco Sí Se podría decir Casi cosa Que digamos Pues No fue una cosa Que yo Que yo en sí Me 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 Planteé Hacer lo que Digamos Pero Eso fue Como Sí Digamos Que a los 11 12 años Que pues En sí Youtube Y en sí Cuando la recuperé Pues Ya tenía Un Un canal Sí Un canal creado Y pues En ese tiempo El primer video Que subí Sería uno De Sonic Sí Un Un juego De Sonic El cual Obviamente No tuvo No tuvo muchas reproducciones ¿No? Sí No Obviamente Porque era como En sí Mis 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 comienzos Y luego Poco a poco Poco Primero En sí Probé con Con El Loquendo Loquendo Vale Con Con Fui Fui experimentando Algunas cosas Con ese programa Las cuales serían más Sí Más Tops Que Que Otra cosa Y después Es ya usar mi Mi Voz 2016 2017 Por ahí Vale Y Y Pues obviamente Yo con lo que Primero grabé Mi voz Fue con Con El micrófono De mi celular Que pues Obviamente No No Es lo mejor Que digamos Claro De todas maneras Mira Los micros De los móviles Los celulares Están bastante bien La verdad Yo Cuando empecé Con el tema De iMacry Por ejemplo Yo no tenía micro Para ordenador No tenía ni PC Y Lo grababa Con el móvil Y los audios Los pasaba al PC Y editaba Y no está mal A ver Para empezar Está muy bien Cuando uno tiene otras cosas Pues mira Así que tu primer vídeo Fue Un vídeo de Sonic Luego estuviste Un tiempo con Loquendo Hasta que en 2017 Me has dicho ¿Verdad? En 2017 Empezaste con el tema De ya De hacer vídeos Con tu voz ¿No? Sí 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 Luego de eso Hice O bueno En sí Luego de subir Mi Mi primer vídeo Con mi voz Pues En sí Seguí Algunos meses Con Loquendo Y pues Ahí luego Ya hice Lo que sería Mi Mi primera serie Que sería Demetrius Error Mission La cual Obviamente Tuve Algunos problemas En el tema De hacer los episodios Porque La PC Se me estropeó En 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 un momento Y En sí Uno de De Los capítulos De los capítulos Lo grabé En En celular Y Y Pues ahí Cuando yo Cuando yo arreglé Obviamente Mi Mi Computadora Pues Ahí ya Ahí ya Fui un poco Más activo Que digamos Para terminar Ya la serie Sí Vale Y eso fue ¿En qué año? Fue más o menos Y Digamos Que la serie La comencé Por ahí Del 2018 Y Literal La terminé A finales Del 2019 Vale Perfecto Vale Y El ¿Por qué Realmente empezaste? O sea El Me has dicho Cuando empezaste y tal Pero hubo un motivo Que te animó A hacerlo También es verdad Que empezaste De más pequeñito ¿No? Porque me dijiste Que cuando tenías 10 años Sí No Cuando tenía Cuando tenía Entre unos Sí Unos 12 años Pero en sí En sí Motivación Pues nada Me 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 Motivó Que digamos Solamente lo subí Por subirlo Y pues Sí Fue por probar Y lo que surgió ¿No? Sí Vale Perfecto A ver Si me pregunté Por aquí Dice Por aquí Christian Si tienes fetiche O no lo quieres decir No No tengo Pues no tienes Perfecto Dice por aquí Te enojaste Con un videojuego Dice Christian Enojarme Con un videojuego A ver En sí Y enojarme Enojarme Hasta llegar A En sí Romper Todo Pues no Obviamente Pero De que me enojé Con alguna parte De un videojuego Pues sería En En sí Devil My Cry 3 En 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 la última Batalla Contra Verge La cual me costó Bastante Sinceramente Hombre Es que De la 3 La más difícil Claramente Sí Sí De hecho Lo recuerdo Muy bien Que Que En esa batalla Usé Dos Dos Gemas doradas Uff Bueno Pero ¿Y eso Cuando fue Más o menos? ¿Recuerdas? Y digamos Sí Creo que Fue a finales Del 2019 Casi Principios Del Del 2020 Porque Fue Fue en ese año Cuando yo En sí Pirateé Mi 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 Play 2 Y pues Obviamente Ahí pude jugar A A Bastante Juego Entonces Vamos Que En cuanto a Devil May Cry Empezaste Empezaste a ser Reciente ¿No? Hace poquito Por USB Se te ha cortado Un poco Santi Uy A ver Ahora se me escucha Sí Ahora se te escucha bien Que te decía Que De Ima Cry 3 Lo Hace bastante poco En sí Con Devil May Cry No En sí Con En sí Con la saga En sí De 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 Devil May Cry La comencé Bueno Espera Santi Espera No sigue Intagando Porque luego Tenemos preguntas De Devil May Cry ¿Vale? Así que Vamos a reservar Un poquillo El contenido De DMC Para luego ¿Vale? Ya que hay Como Hay poquitas preguntas Son como unas 4 o 5 O menos Pero por ahí Ya vamos a ir preguntando Esas cosillas Así que Vamos a dejarla Para después Si te parece Bueno ¿Te parece bien? Lo digo más que nada Para que no tengas Que responder Lo mismo Dos o tres veces O sea Se vea para luego Y ya está Bueno Sí, sí, sí Como quieras Si quieres responderlo Ahora tampoco hay problema Yo es lo que sugiero No No Para después entonces ¿No? Entonces Sí Sí, sí Vale Perfecto Lo dejamos por ahí A ver Dice por aquí Que ¿Cuál es tu color favorito? Pregunta por aquí Cristian Pues De color favorito Favorito Pues No tendría Ninguno en especial Pero si En sí Lo tendría que decir Pues sería El El verde El verde Sí Verde esperando Dice por aquí Stumbler Bueno La pregunta de Stumbler Va un poquito enlazada También con lo que tenemos Por aquí Así que la vamos a guardar Y La de arte de Cristian También Así que Vamos a continuar Gente Vamos a continuar Siguiente pregunta Vale Esto va Más o menos como la anterior Que la anterior te hemos preguntado ¿Cuándo? Y cuál fue el motivo Por el que empezaste a subir Vídeo a YouTube Y la que viene ahora Es Más o menos lo mismo Pero en cuanto a streaming ¿Vale? ¿Cuándo empezaste? ¿Y por qué empezaste a streamear? ¿Vale? Sí ¿Estás aquí? Sí Ah, vale, vale Estoy acá Pues eso ¿Cuándo empezaste? Si algún motivo en concreto O sea Que en sí Cuando empecé a hacer Streaming Sí Pues De empezar Empecé a Sí Digamos que por ahí A finales de Sí Agosto Principios de septiembre Y pues En sí Desde ahí Sí Sinceramente Me gustó Me Me Fue más fácil Hacer directos Más que Vídeo Sí Pero En sí Vídeos Porque obviamente Los tengo que editar Antes no podía tanto Por el tema De que en sí Mi Mi PC no era tan buena Ahora Tampoco digamos Que es tan buena Pero Pero Con En sí La nueva RAM Que se puede Va bastante bien Sinceramente Sí En sí Con streaming Pues Sí Como dije Fue hace un mes Casi dos ¿Vale? Y pues Como dije Fue Me Fue bastante bien Sinceramente Jugué a bastantes juegos Ahora estamos Con la serie De show all night Que todavía Me falta Terminarla Eh Y pues Eso Comencé Así Sí En sí Como dije A finales De agosto Principios De septiembre Y pues Me fue Bastante bien Eh Lo que me motivó En sí Sería Bueno En sí Sería Parte del Gameway Y también Parte del De Lemo El De Lemo Gamer Que también Obviamente Entre ellos dos De animar un poquito Al tema De empezar Con los De streaming ¿No? Sí Sí Nice Bueno Entonces Empezaste Hace bastante Un poquito Como me has comentado ¿No? Hará Pues Un mes O un mes y medio Quizás O dos Como mucho Más o menos Por ahí Andará Y Dos 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 meses Vale Sí Empezaste hace poquito Y como me has comentado Es por ellos dos ¿No? Sobre todo Que te estuvieron ahí Apoyando un poquito Y diciendo Oye Empieza ya con los streaming Que No Hace así Y Pero bueno Actualmente Te encuentras cómodo Haciendo streaming Y tal ¿No? Te gusta Y es algo que Sí Vale Sí Perfecto A ver Dice por aquí Cristian ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno En sí Comida favorita No tengo Pero si Tendría que decir Una Pues serían Los fideos ¿Los fideos? Es en sí fácil Sí Es en sí fácil De hacerlo Y pues también También Le puedes poner Bastantes cosas Sinceramente Pues mira Sales barato En cuanto a comida Sí Vale Perfecto Recordad gente Que Porque hay seis espectadores Ahora mismo Que podéis preguntar Lo que queráis Si queréis participar Recuerdo Si queréis participar En una entrevista Conmigo Simplemente tenéis que hablar Conmigo Por cualquier red social Pero recomiendo Sobre todo Por Discord Que es donde estoy más activo Y si no por Discord Pues No sé La verdad que las otras redes sociales Las tengo un poquito más Más apagadas Pero bueno Que si me escribís por Facebook O por Instagram O donde sea Intentaré responder La medida posible ¿Vale? Pero por Discord Seguro 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 Que os respondo ¿Vale? Tenía el link del Discord En la parte de abajo ¿Vale? Los fideos son más baratos Que un chicle en Argentina A ver A ver Siguiente pregunta Sería Número seis Sería Además del mundo Del influencer ¿En qué otras cosas Te gusta invertir tu tiempo? Es decir Aparte de lo que sueles hacer Que es tema de video Y directo Y tal Tu tiempo libre Es el que sueles invertir tu tiempo ¿Qué es lo que sueles invertir tu tiempo? Pues Si invertí en mi tiempo Sería Prácticamente En Jugar Y pues Ahora más que nada Estoy aprendiendo Poco a poco Al sí tocar piano De hecho En Sí De hecho En uno de Los directos Más recientes Pues al final En sí toqué una canción En En piano Por eso es que Echarle ganas Porque piano Tiene que ser Difícil y de cojones Vaya Bueno En sí Digamos Que difícil Difícil No es El problema En sí Es Ser bastante Incluido Con Con El tema De Tocar las teclas Sí Bueno Pero eso Con la práctica Y demás Conforme te vais Haciendo A las teclas Vais saliendo Solo Eso es mucho Prácticamente De hecho También Cuando Obviamente Termine esta Pandemia O Cuando En sí Habrá Bastantes Cosas Por aquí Pues Pienso También En Inscribirme En En lo que Sería En sí Clases De piano Ah Pues mira Estaría Muy bien Por supuesto Si te gusta Mira pues Es muy Es muy Es muy bonito Tocar instrumentos Sobre todo Piano Todo lo que es Piano Violín Cualquier instrumento En general Pero bueno Es muy bonito El tema De tocar instrumentos Si te gusta Pues mira Adelante con ello Perfecto Entonces sería Pues en tu tiempo libre Pues juega Aparte de hacer Los directos Los vídeos Y Tocar un poquillo El piano Y aparte Supongo que también Estudias y demás ¿No? Ahora mismo Con la edad que tiene Pues supongo estará estudiando También También Vale Perfecto A ver Tocarías Beethoven Piano Dice Deja de dejar Chaval Que aprenda Que aprenda Que te ha preguntado Si tocarías Beethoven A qué darle tiempo No No Tampoco Tampoco en sí Es para tanto A Apenas digamos Que soy Prácticamente Principiante Claro Hay mucho Por aprender Todavía Gente Si A ver Dice por aquí Cristian Si te gusta El calor O el frío Que prefieres Frío o calor Frío Por mucho Entonces eres de los míos A ver Por aquí Hay que tener Control sobre tus dedos Y seguir el ritmo De manera calmada Yeah También Bienvenido Bienvenido ¿Qué tal? Un placer Te de estar por aquí Por el streaming Llegó el mejor amigo Del santo Bienvenido Bienvenido Señor Carlos El líder O también llamado Como Emo Gamer Bien Perfecto Pues nada Vamos a continuar Con las preguntas Ahora tocaría La Número 7 ¿Vale? ¿Cuál es el trabajo De tus sueños? Hombre Tú eres joven Para tener algo claro Pero bueno Quizás alguna idea Que tengas por ahí De algo que te gustaría Dedicarte en un futuro O sea Trabajo en sí Pues Por ahora Sí Digamos que en sí Ninguno Pero Si Y En sí Tendría que elegir Uno Pues Pues sería Editor de alguien Por 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 lo menos Sí Un año Un mes Por ahí Para así Conseguir Un poco De De En sí Dinero No sé Pero Estamos Estamos enfocando La pregunta más Para un trabajo De por vida Digamos O sea Si tuviese que Dedicarte De tu vida En algo No tienes nada Pensado por el momento Es que No Por ahora No Yo te entiendo Perfectamente Porque es complicado Vamos Yo lo he tenido Claro Hace De aquí A un año O sea Que Es así Hay gente Que lo tiene Más caro antes Hay gente Que le cuesta más Yo desde pequeño Siempre había soñado Con el tema De ser cocinero Y tal Pero cuando estuve En la época De bachillerato Por ejemplo Ya se me fue Un poco la idea Y dije A ver Me gusta cocinar Y demás Para hacer En la casa Y tal Pero para Trabajar en una cocina Y demás Yo no me veía Yo no me veía No No O sea En si como cocinero Pues Si digamos Que en si Tienes que ser Bastante rápido A la hora De si cocinar Y También En si llevar Los platos A la mesa Es que La cocina Es muy dura Es un trabajo Muy duro Porque Aparte De que La calor Que se pasa En la cocina Es Bueno Yo he estado Yo he estado trabajando En McDonald's Como lo he comentado Varias veces He estado trabajando En En frente Que digamos Que son los que se encargan De atender A la clientela De limpiar Todo lo que Diciendo el local Todo el trabajo Pesado El que se lleva Todo lo pesado ¿Vale? Y Pues estaba Afrente O está la gente De cocina Y Claro Justo a mi espalda Estaba la puta cocina Y que Se notaba Toda la calor En la espalda Y a lo mejor Bueno También lo de frente Tenemos que pasar Muchísimo por la cocina Yo que sé Para reponer patatas Para reponer No sé qué Incluso También freímos patatas La freidora Eso es un horno Y Ya digo Aparte de la puta calor Que se sufre En una En una cocina También el tema Del horario Que es muy Que eso sí lo sufrio yo Porque al fin y al cabo Es lo mismo En cuanto Al menos en el restaurante De comida rápida McDonald's Ahí también lo sufrio yo O sea Un horario Súper Súper Variado Que a lo mejor En una semana Tiene un día libre O a lo mejor Tienes dos O a lo mejor No tienes ninguno Incluso Y A lo mejor Libras un lunes Y tú dices un lunes Mis amigos están trabajando Mis amigos están estudiando O cualquier cosa Entonces al fin y al cabo Es un trabajo muy duro Muy sacrificado Pero también bonito ¿No? El tema de la cocina También es algo muy bonito Pero bueno Fue algo que me echó Para atrás Y al final Pues Me estoy estudiando Y bueno voy a estudiar Voy a buscar algún trabajo Para ganar dinero y tal Y iré pensando Pero bueno Una entrevista Es contigo No conmigo Tampoco me voy a enrollar aquí Y me voy a contar toda la vida Tío yo soy el chef Dice el emo gamer Yeah La cocina es para mujeres Dice Funado Machista ofresor Vale Pues 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 a la pregunta De los sueños de Santi Bueno Ahora mismo Tiene 15 años Tampoco Es normal Es normal que no tenga nada en mente Aún tiene que formarse como persona Así que Hay que dar tiempo Pregunta número 8 Sería la siguiente Aquí Van varias seguidas ¿Vale? Sí Película Serie Anime Y género musical preferido A ver Vale Empecemos Uno por uno Película En sí Yo no soy Tan Tan así De ver películas Pero Sí Tendría que elegir Una que sea Mi favorita Pues sería La de La de El El Spiderverse Que esa Sinceramente Vale Fue una de las mejores Películas Que Que vi Es muy buena A mí me encantó Cuando la vi en el cine Lo flipé bastante Está muy bien hecho Muy buena película Sí ¿Por algún motivo en especial? ¿O simplemente te gustó? No En sí Como motivo Me gustó bastante En sí Y la banda sonora Que pues Es Es en sí Bastante buena Es bastante fiel A en sí Las series También hay bastantes Referencias A A A En sí Los cómics Series Etcétera También También Referencias A en sí Las películas Vale Que en sí También se hace referencia A las películas De De Toby Cierto Y Creo recordar Que también En sí Tom Holland Había dicho Que Que Tenía Un Un Cameo En En Esa película Tom Holland Pues no O sea Ahora mismo Bienvenida Kefla Un placer Tenerte por aquí Vale Entonces La película Favorita Por el momento Sería La de Spider-Man Into the Spider-Verse Si no lo recuerdo mal En inglés Así ¿No? Sí Vale Sí Sí Luego La serie Pues Como serie Como serie Favorita Pues De serie Tampoco soy Tanto Aquí entraría O animada O en plan No sé Yo no sé Para decir un ejemplo A ver No sé Friends O como lo que decía Vuestra madre Cualquier serie Sí 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 Pues de serie Tampoco soy tanto De ver Televisión O O algo así Pero De serie Recientemente Me estuve viendo En una llamada Iron Man A A A Aventuras de Hierro Que puede ser Bastante buena Está Sí Está En Netflix Que Sinceramente Sí Digamos 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 Que es Bastante Buena Pero No tuvo Bastantes Bastantes Vistas Que digamos No tuvo Mucho éxito No Salió por ahí De entre 2012 2003 Si no me recuerdo La fecha Y pues Después Tuvo su Su O O en sí Estuvo en En Netflix Y pues Desde ahí La vi Es bastante buena Sinceramente Fue una pena Que no tuviera éxito Es que es muy complicado También Porque hay muchas series Hay un montón De contenido Sobre todo En Netflix Que tú te pones a buscar Y hay 700.000 Cosas que ver Y es complicado Que al fin Al cabo Una serie Bueno Sobre todo Series Que es lo que hay más En Netflix Tenga éxito ¿Verdad? Sí Obviamente También Si uno de los factores Que hizo Que la serie No tenga Tanto Recibimiento Pues es que Hicieron A Tony Bastante joven Sí A diferencia De 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 Las películas O en sí También hicieron Bastante jóvenes A A en sí Los otros personajes Y pues Eso fue lo que También Hizo que En sí No tenga Tanto recibimiento Porque En sí Los fans También Esperaban Algo como En sí En sí En los cómics Y pues No pasó Bueno También También es verdad Que las películas Hacen mucho O sea En el sentido De que la gente Es mucho más fiel Al tema De la película O quizás Si hiciesen Una serie Live action Antes que Porque supongo Que será una serie Animada Sí Sí Estoy ahí No pero Es que De hecho Esa serie Salió Antes de En sí La primera Película De Iron Man Por lo que sé Bueno Si salió Por 2012 Dijiste Más o menos Si no recuerdo Mal La primera De Iron Man Fue por 2008 O algo así No no En sí Por lo que Me he informado Pues esa serie Salió antes En sí La primera Película De 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 Iron Man Así que En sí La fecha Tiene bastante Tiene bastante Tiempo Sí 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 Así que Eso Después En sí Anime Anime Tampoco Es que vea Tanto No soy Tan En sí No tengo Tanto Tiempo Como para Ver Un 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 anime Bastante Largo Sinceramente Pero El anime Que me vi Y Que en sí Más me gustó Pues sería En sí El El anime De Noragami Que pues Todavía me faltaba Todavía me faltaba Ver la segunda temporada Pero En sí La primera temporada Pues me Pues me pareció Bastante buena Perfecto Que también está en Netflix Si no me equivoco Eh Noragami Creo que No No Pero 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 Lo que sé Es que Si también Salió En En España Eh Creo que En latinoamérica No llegó a salir Así que Solamente Eh Si Si Lo quieres ver En Eh En español Pues solamente Está En sí En castellano Fue una pena Una pena Yo Es un Otro anime Que tengo pendiente También Pero bueno Tengo pendiente 300 Así que Vale Pues sería Eh Por el momento A ver Repito la pregunta La película Más comentado Que Que era la de Spiderman La serie La de Iron Man El anime Noragami Y por último Género musical Preferido A ver En sin género musical Tuve Bastantes géneros Escuchando Pero los que más Escucho Recientemente Sí Eh Pues sería Eh 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 Electrónica Pues también Un género Llamado Synthwave Que sería Básicamente Música Como una especie De ochentera Que digamos Así Retro Básicamente Vale Y Yo obviamente Tampoco Eh Quito Que también Eh En sí Escucho Soundtracks De juegos Vale Todo lo que más Escuchas Electrónica El género Este de los ochenta Y eh Banda sonora Sobre todo Sí 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 Tiene buen gusto Vale Pues antes de pasar Con la siguiente pregunta Vamos a leer un poquito El chat Que lo tengo Ah Vale La pregunta de Cristian Me la salta antes Perdona Cristian Perdón Eh Que sería la de Eh Que haces después de los directos No sé si va para mí O para Santi Supongo que va para Santi Así que qué suele hacer Cuando termina un directo Pues después de los directos En sí Primero que nada Me fijo en Discord A ver si 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 en sí El El bot mío Eh En sí mandó mensaje Para obviamente Que 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 notifica acerca de Que en sí los directos míos Y pues Luego de eso Pues me pongo A jugar O si no Eh Va a subir Eh Videos O sea que digamos Que tú temías el directo Y no acabas No temías de conectar Del mundo electrónico Digamos Sigue jugando Prácticamente Casi todo el tiempo Estoy aquí En Lo que se Ya La Computadora Si Si Vale Y pues Algunas veces También Estoy en Discord Eh 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 Hablando con mis seguidores Perfecto Así que Bueno Eso nomás Gordo Freaky De aquí His Tumblr Bueno Ok Tengo que ser sincero Eh Si Si Digamos que algo así soy Ah bueno No pasa nada Jajaja Vale Diciendo por aquí también His Tumblr Eh Eh Que opinas de los nuevos juegos Anunciados para PC PS5 Y Xbox Eh Yo en lo personal Eh Por lo general No me Llaman mucho Por el momento Tampoco han mostrado nada Aparte de Bueno Típico God of War No El nuevo El Ragnarok Eh El nuevo juego Spiderman No sé Tampoco El que más ganas Tengo Demon's Soul Una pena Que seguramente Se ha exclusivo PS5 Porque Dinero Hay poquito Pero bueno De los que es nuevo El que más me llama Por el momento Sería eso Ahora mismo Que se me va a cambiar A la mente ¿Y tú qué opinas Santi? Pues Pues en sí De los nuevos Bueno En sí Que Que han salido No Pero Pues De los trailers Que han salido Pues En sí Los que le tengo Más ganas Pues sería El El Miles Morales También El El Reciente Evil 8 Que se ve Bastante bueno Sinceramente Perdón Se me había pasado También ese Pues Después Otro que más Le tengo ganas Sería Al Al nuevo God of War El cual También Aunque en sí Solamente Mostraron Como lo que sería El El logo Del juego Pues Con solamente La música Ya en sí Te pone Los pelos De punta Y Y Eso en sí Es bastante Para mí Pero Pero en sí En sí De Los que más Espero Pues sería El El Miles Morales El Era reciente Evil 8 En sí Deben Me creen Cinco Special Editions No tanto Y Pues También El Nuevo God of War Después De Xbox Pues Ninguno Porque Casi Todos Sus Sí Digamos Que Casi Todos Sus Sus Exclusivos Pues También Salen Para PC Sí Pase Lo que pase Bueno No está mal Bienvenido Por aquí Por el streaming Kenway Un placer Tener por aquí Kenway Spardine A ver Un poquito aquí Dice Noctis Que está cerrando A la special edition De play 5 Kraton Encuarado Dice Kenway Y espero recibir Tres para PC A 5 Con mercenario Dice Kefla Madre mía Vale Pues seguimos Con las preguntillas Gente Que iríamos ahora Por la número 9 ¿No? Sí Pregunta número 9 ¿Cuál es tu personaje Favorito del mundo De los videojuegos Y cuál es el que más Odias? Si necesitas pensarlo Un poco Personaje Personaje favorito De los videojuegos Pues como personaje Favorito en sí Te diría Sí digamos Que sería El El príncipe De obviamente Príncipe de Persia El cual Obviamente Va a tener Su ¿Cuándo era Que va a tener Su 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 Remasterización Porque La fecha Se me Se me olvidó En enero Creo que salía Ah Bueno Después Después habrá que ver Qué va a pasar Con ese juego Porque sinceramente Las gráficas Las gráficas Sí Digamos que No es que Convezcan No No es que Convezcan Convezcan Bueno Sí como se diga Esa palabra Demasiado Sí Y pues Eh Eh Literal Eh Dicen que mostraron Solamente Un alfa Pero yo creo que no Ni de coña Eso era un alfa No No Pero bueno O sea Eh Sí digamos Que obviamente El hype Al ver La 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 Primera vez Nos faltó Obviamente Pero después Cuando lo Sí digamos Que en sí Lo Lo Analizas Bastante Pues Se ve Bastante Mal Sí Después Como Personaje Que más Odio Mmm De los Videojuegos Pues En sí No odio A En sí Personajes O O En sí Villanos Pero En sí Como Enemigos Sí Pues Te podría Decir Los En sí Las piezas De Ajedrez De Devil My Cry 3 No te Gustan Bueno Digamos Que sí Son molestos Desde la Misión Creo que Era 18 O 19 No me Acordo Sí En la Que En la 18 Sí Pero Anteriormente Serían ya Piezas Que creo Empezaron A salir A partir De Misión 7 Sí 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 O sea Las piezas Así Normales En sí No son tan Difíciles En sí Derrotar Que digamos Pero cuando En sí Ya se amontonan Bastantes Ahí ya Son molestas Vale Perfecto Pues Personaje Favorito Se quedaría Con El Príncipe Y Personaje Que odia Sería El ajedrez De Dimac 3 En general Sí Vale Vamos a poner un poquito El chat Perdona Carlos Que no te había leído He visto aquí Que dice No me he leído Pregunta Carlos Una pregunta para Santi Que que le parecen Que te parecen Los streamings Del Carlos Pues Pues los streamings De De Él Pues me parecen Bastante Bien Dentro De lo que cabe Obviamente En sí En sí La calidad Pues No se podría pedir Tanto Porque obviamente Su 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 Wi-Fi Apenas llega A Creo Que Sí Creo que era Dos megabytes De De Bajada Y Sí Creo Que uno De su vida Por lo que sé Sí Sí Yo sé Que Cuando lo entrevistamos Lo comentó Que tenía Un internet Bastante Malillo Sí Una pena El único Que tiene Buen net Es Oyo Sí Sí Bueno Eso ahora Yo también Tenio Rachita Que madre mía Sí Y también En sí El El Check Que pues Él también Tiene bastante Buen internet Que digamos Entonces Esto Ahí dice por aquí Y buen PC Y buena Capturadora Tranquilizarse Mi PC Mi PC Está bien Vale Digamos Gama media Alta No llega A la gama Alta Creo yo Vale Puedo jugar A los juegos Puedo ir tirándolo Bien Puedo hacer Streaming y tal Pero no Me lo tira Actualmente Por ejemplo Los juegos más nuevos Eso Para que me lo tire En ultra es complicado Pero bueno También quiero Hacerme un PC bueno En un futuro Ojalá Bueno Y lo de buena Capturadora La capturadora Que tengo Era la Media Leaf Gamer Portable Pero ahí Se quedó O sea No la puedo utilizar Bien Aparte creo que Está estropeada Tiene bastante tiempo Ya actualmente No llega No graba A 1860 FPS En fin ¿Estás seguro De que en sí No son los drivers De Si la capturadora? No, no, no No son Están todas actualizadas Todavía Pero Nada Es que también tiene Su tiempo Es de por aquí Que en Fly Bueno Los cascos Estos Tampoco son Son buenos Pero no son Claro Joder tío Aquí analizando Todo lo que tengo A ver Los cascos que tengo Me costaron Son 30 euros Creo Vale No tampoco son No sé Están bien Para mí también Tampoco necesito más Por ejemplo El micro que tengo Que estoy usando ahora mismo Si me costó más caro Que fueron unos 50 euros Que para la calidad Precio está súper bien Y todo porque vendí La Nintendo Switch Porque la tenía ahí Que no jugaba Me la compré Cuando estaba trabajando En el McDonald's Y no la jugaba Y digo Mira me hace falta dinero Y nada La vendí Y con eso pillé Varias cosillas Entre ellas el micro Sobre todo Para el tema Del canal de doblaje ¿Vale? Pensé que en sí La 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 Nintendo Switch Era de 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 Tu hermano No Mi hermano tiene La Switch También Pues mi hermano Tiene una Switch Que le regalaron Por Navidad ¿Vale? Pero la mía La que yo tenía mía Estaba nueva Es que olía nuevo Y todo O sea que no la usa Prácticamente nada La compré Me pasé en Mario Odyssey Con mi hermano Pequeño Y listo No la jugué mucho más Y bueno Por la vendo Total Madre mía Y buenos juegos Hombre Buenos juegos Sí Tentó tener Buenos juegos A ver Los que me gustan Eh Eh Podrías Si Si Y en sí Te recomendaría Un Un juego Para ti Pues sería El El Leforte 2 Que Lo tengo Que en sí Oh Pues Pero no los juegos Lo tengo hace un montón de tiempo Pero no O sea ahora mismo Que también estoy con Muchos otros juegos Ahora por ejemplo Estoy dando muy fuerte Al Ghost of Tsushima Que quiero terminarlo Y hacer una crisis del juego Buen shampoo Dice que A ver Cuando tenía pelo No tenía A ver No estaba mal Pero Que shampoo usa Pues mira Me he hecho shampoo Como que te diga Ya por costumbre Tupongo Buena silla Bueno la silla Fue un regalo navidad Este año Un regalo navidad Que me dieron Fue esta silla Es muy cómoda La verdad Buena pared Bueno Solo dibujé yo mismo De ello Te reto a que mire hacia arriba Mientras que intente tocar Con tu lengua Tu barbilla ¿Qué cojones? Yo si entendí A A A La primera Ese mensaje Sí Básicamente Quiere que hagas En sí Lo 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 que se llama Aigao Aigao Ajá ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿No sabes ¿Qué es eso? No La primera vez Lo escucho Luego búscalo Sí Miedo me da a buscarlo No 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 O sea En sí Digamos que No No es nada Malo que Digamos Pero Pues Es solamente Una cara Básicamente Es un gesto Y pues No creo que Me llegue la lengua A la barbilla Así que Ayer por aquí Yo me compré Nintendo Switch Por el cooperativo Dayme Cry 3 Pératela ¿En serio? Yo O 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 No lo sé La verdad A ver Tiene juego de sobra No le hagas caso No le hagas caso A los juegos A Free Fire Me arruiné Estes antes Dice por aquí Sacando la lengua Y mirando para arriba Es broma Hombre Dice No Ya decía yo Saco la lengua A ver Que hacerlo Lo hago Pero para qué Gente Vamos a ponerlo Con la entrevista Que se nos va El tiempo Que hago Ya casi una hora No voy a llegar Ni a las 10 Primeras preguntas ¿En serio Una hora ya? Sí Casi Ok Vale Pregunta número 10 Vale Concretamente Vamos a llegar A la pregunta número 10 Videojuego favorito Videojuego favorito Pues Videojuego favorito Por ahora No tengo Pero si Y en sí Tendría que elegir uno Pues sería Obviamente El 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 Night Que pues Es bastante difícil Sinceramente Sí Ya Ya en sí Mis seguidores Vieron cómo Juego Y pues Es bastante Sí Difícil Y pues también Me gusta Por el tema De que Es como una especie De juego retro Para PC Que salió En sí En bastantes consolas Obviamente Incluyendo PlayStation 4 Y creo que Xbox One También En sí Para Switch También Y pues También Va a tener En sí Su secuela En sí No se sabe Cuándo Pero De que va a tener Su secuela La va a tener Porque en sí Ya la Ya la Sí En sí Ya lanzaron Un Un Gameplay Y todo Ah pues Mirá muy bien Me alegro Yo nunca jugaba A ese juego Pero bueno Se ve interesante Por lo que me Te gustan los juegos Retro ¿No? Bastante Eeeh Ese gusto Lo En sí Yo lo agarré Por el tema De que Siempre tuve Consolas retro Sí Nunca Hasta ahora Tuve Consolas Bastante Recientes Como Playstation 4 Playstation 3 Eeeh En sí En sí Eeeh Eeeh Xbox Tampoco En sí La consola Más reciente Se podría Decir que tuve Pues sería La PC mía Que tiene Bastantes años Tiene Sí En sí Me la regalaron Cuando tenía Unos 8 años Y pues En sí Sigue sirviendo Hasta ahora Puedo jugar Tan Si Digamos que A juegos No tan recientes Pero De que los puede Coco De que los puede Correr Pues los puede Sí Digamos que Correr Fácilmente Esta computadora Esta computadora Tiene componentes Del 2012 Sí Y pues Eso Poco a poco La voy mejorando En sí Pero También me En sí Me gustaría Comprarme En sí En sí La tarjeta gráfica Que sería compatible Con este PC Sí Bueno pero Mirá Me estaba tirando Como tú has dicho Estaba tirando Los juegos Y puedes jugando Mirá Mientras que te sirva Sí Perfecto Sí En sí En sí La primera consola Que tuve Fue Fue En sí Un Un Sega Genesis La cual No En sí Tuve dos Sega Genesis Genesis En sí Una se me Se me estropeó Y la otra también Obviamente Pero Pero en sí La segunda Duró Bastante Después A los seis años Me 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 regalaron La Play 2 Que Hasta ahora La tengo Aquí Pero Está un poco En sí Estropeada Que digamos Y pues Eso En sí La Playstation 2 Fue la última Consola De juegos Que Que Un segundito Santi Me están llamando Por teléfono Un segundito ¿Cómo? Vale Bueno Bueno Ya estoy aquí de vuelta Al final De una compañía Telefónica Y yo que Esperando Digo Me ha trabajado Algo Y Con la prisa Para coger El teléfono Y al final De modafone Por culo Y Pues Como te decía En sí La última Consola De juegos Que tuve Pues fue En sí La PS2 Y Pues Hasta ahora Estoy usando En sí La La Computadora Mía Vale Perfecto Ok Espérate Voy a ver Y esto Lo voy a cerrar Un momentito Perfecto Vamos a leer un poquito El chat Dice por aquí Five Nights at Freddy's Para MS5 Dice Kefla Viva el Soberlight Dice Christian A ver A ver Pac-Man HD 4K Fall Guys Que lo llaman Por teléfono Ah Vale Bueno Bipolar ¿Qué tal? Bienvenido al streaming Un placer tenerte por aquí Por supuesto Muchas gracias Por estar por aquí Buenas tardes Señor Buenas tardes Kaming Spartan Bienvenido Un placer tenerte por aquí también Por supuesto Movistar Que meta a Movistar Pues mira Este ya tiene Movistar Así que No te voy a cambiar Antes teníamos Vodafone En casa Pero ahora tenemos Movistar Tenemos hambre Dice por aquí Mi tenet es claro Y mi móvil es Movistar ¿Por qué ahora? Vale Seguimos leyendo Pregunta Gente Que estamos cerca De la mitad De la entrevista Cinco preguntas Y ya es más Y iremos por la mitad ¿Vale? Pregunta número 11 Videojuegos que hayas marcado En tu vida Supongo que será Solvena y no De ellos No Si videojuegos Que en si marcaron Mi vida O más bien Mi 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 infancia Pues fue Primero que nada El Sonic El cual Antes tenía Si digamos Que en si Casi todas las sagas Solamente me faltó El Sonic CD Pero obviamente Pero obviamente En si Para jugar A ese juego Necesitabas Un ¿Cómo se podría decir? Si digamos Que un apartato Extra Era el cual El cual sería La 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 Sega Mega CD Si 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 no recuerdo mal El nombre Pero luego En si Tenía todos los juegos De Sonic Después Otro juego Que marcó Mi vida Pues sería La saga De en si Príncipe de Persia Con el que yo comencé Primero que nada Fue El de las dos Si En si digamos Que el de las dos Coronas El cual El El cual sinceramente Me encantó Para ser Sinceros Hasta que Conocí El primer Príncipe de Persia Si Literal La historia De ese juego Para mi Es una de las mejores Que he jugado En toda Mi Mi vida Es muy bonito Y pues Si Si Es bastante buena Después Con en si El 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 Warrior Pues Si Digamos que no Es de los mejores En temas de historia A A mi Opinión Vale Primero que nada Pero en si Si digamos Que en temas de gameplay Pues mejoró Bastantes cosas Que pues El El La hacka Fue uno de los mejores Personajes Para mi Y que En si Dio bastante miedo Y Y Bastante juego A la hora De escapar De De él Básicamente Y pues Otro juego Que me marcó Mi vida Yo creería Que ninguno más Yo creo que serían Esos dos O no 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 Eh Hay otro más Que sería El 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 God of War 2 También Vale El cual fue 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 Primer Juego De PC2 Junto a otros más Pero El que más En si Me marcó Mi infancia Pues sería Ese Junto también Al Al Dragon Ball Z Budokaten Kaiji 3 El cual En En Ese juego Le di Bastantes horas Es de los Meos Dragon Ball Si 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 Perfecto A ver Como le daría Eh Por qué WTF El único juego Que supera Minecraft Es Barbie Pues mira Barbie lo estoy Mociendo por aquí Quizás con Directo de Barbie Después o algo El juego Que marcó Mi vida Fueron los típicos Sitios web De juegos de Chrome Los típicos De juegos online También Ese fue el comienzo De mucho A ver Yo lo solía jugar A lo mejor Cuando estaba aburrido En la oficina De mis padres O algo Y tenía ordenado Y digo Mira Yo que sea por hacer algo Pero vamos Vale Eh Diez espectadores Ni tan mal Muchas gracias A todos los que estén por aquí Gente Disfrutando del streaming Y de la compañía Por supuesto Del amigo Santi Cool Eh A ver A ver A ver Vale Pues seguimos Con la pregunta Gente Sería la pregunta Número 12 Si no me equivoco Exacto Pregunta número 12 ¿Cuáles son los factores Que más valoras En un videojuego? Factores que en sí Más valoro Pues Sería más que nada La Historia Del Del juego También Jugabilidad La historia De jugabilidad Y pues Y pues Y pues En sí Gráficos No tanto que digamos Porque obviamente Los gráficos Son los de menos Obviamente Si se ve bastante mal Pues Pues en sí Literal Eh Bueno En sí Si digamos que no se llamaría Un Un mal juego Pero Si 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 es en sí Creado Por una compañía Bastante conocida Pues Pues Eh En sí Esa Ese aspecto También Obviamente Si 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 es Si es en sí En En PC Pues También tendría que ver Con lo que sería La optimización Del juego La cual Digamos que Juegos antiguos Si Digamos Que no No hubo Tantos que tengan Buena Optimización Que digamos O al menos Por un tiempo Después Obviamente Para Las consolas Pues siempre Va a tener buena Optimización Entre comillas Porque obviamente Algunos pueden No tenerla tanto Y pues En sí En sí Otras sí Pero Eso En sí Lo que más valoro De en sí Un Un juego sería En sí La historia Y El El Gameplay O también La jugabilidad Vale Perfecto Entonces Serían Los tres Primeros Diríamos Que sería Historia Lo principal Después El Gameplay En sí Sistema de juego Y lo último Lo bien optimizado Que esté ¿No? Sí Eso sí Perfecto Vale Aquí están Comentando La página Que han pasado De De Juego Online Vale Bueno Tengo aquí 700 mensajes De Discord Whatafuy ¿Qué? Ok Supongo Ok Sigamos entonces Con la entrevista ¿Qué sería la pregunta Número 13? ¿Qué tipo de contenido Es el que más te gusta hacer Y cuál es el que menos? Gente Si tenéis preguntado Lo que sea para Santi Podéis hacerla En cualquier momento Vale decir A ver Contenido Que más a mí me gusta hacer Serían en sí Los ejemplos En sí Los cuales Sí Digamos Que en sí No me cuesta Demasiado Editarlos Entre comillas Puede que En sí Algunos que otros Sí Por obviamente Ser largo O O en sí Algún juego Random Pero en sí En tema de series De juegos Pues No es en sí Que yo le edite Tanto Que digamos Después Después Contenido Que no me gusta hacer Pues Sinceramente Serían Noticias de juegos Que obviamente Yo Yo hice ese contenido Por Por en sí Algunos Meses Vale Y pues No es que me haya gustado Del todo Obviamente Las personas Vienen más Por ese tipo De contenido Pero A mí A mí A mí en lo personal Pues Sí Digamos Que no es mi tipo De contenido Para hacer En 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 mi canal Eh Pero tampoco Diría que Eh En sí No lo hice Eh Antes Básicamente Vale Vale Perfecto Así Ok Perfecto Dice por aquí Que es Pregunta Cristian Que si jugarías Al Contra En streaming Pues Pues Contra Lo podría Jugar Sí 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 Por qué no O sea El 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 Contra Obviamente Ya lo jugué Obviamente De Detrás de cámara Pero Vale Pero En sí Podría Ser Un En sí Uno de los sábados O de hecho Podría ser Mañana Ya que Mañana es sábado Obviamente Pues mire Lo tienes Cristian Mañana puede Que te cae En el canal De Twitch Del amigo Santi Streaming De Contra Así que ya sabes Si te interesa Pues Pásate por allí Por supuesto A todos Os animo Si Si os está llamando La atención Lo que está comentando Santi Y tal En cualquier momento Pues Simplemente Pasaros por ahí Por su canal De Twitch Y Dadle follow Que es gratis Vale Y no cuesta nada Si os gusta Por supuesto De todas maneras Yo os animo Eh Dice por aquí Carlos Nos conoceremos En persona Algún día Y haremos Desmadre En stream Si venís Toma mi caza Yo os invito Chao a todos Pues chao Gistombler Un placer Haber tenido por aquí Muchas gracias Por tu presencia Muchas gracias Por ese foro Por ese apoyo Y nos veremos En próximos directos Muchas gracias Por haber estado por aquí Pues Pues adiós Amigo mío Banana Stream A huevo Bueno Perfecto Perfecto Vale Pues vamos a seguir Por las preguntillas A ver Vamos por la 14 Ahora estamos a punto De llegar a la 15 Vale Sería la mitad De la entrevista Recuerdo que podéis Preguntar lo que queráis Te dice por aquí Guapo Kevin te dice guapo Santi Enhorabuena Por tal belleza Vale ¿Cuál es tu objetivo Dentro de YouTube O Twitch? O ambos Pues Objetivo dentro De YouTube Pues En si no tengo ninguno Pero Si mi Objetivo principal Sería llegar Al menos A los 100 subs Vale Que en si Ya estoy bastante cerca Sinceramente Me faltan Si Unos 20 Vale Y pues Después en Twitch Pues la meta Mía sería Llegar A A en si Los 50 subs Pero Por el tema De que Para si Que me Que en si Me Me Activen Lo que sería La función De en si Multirresoluciones Vale Si Si se podría llamar Así ¿No? Si Claro Si Si Así que Esas serían Mis Mis Dos metas Perfecto Hombre Es bueno Tener siempre Un objetivo Vale Sobre todo En este tipo De cosas Para Para saber Para tener Una meta Para marcarte Y quizá No saturarte Tanto Ni Cuerte mucho La cabeza No, no Quiero llegar Al medio Suscriptores Espérate No te flipes No La que la ha puesto Está bastante bien Poco a poco Se me rompió El tecla La tecla de interrogación Pues GG Y pues bueno Eso Vale Perfecto Pero bueno Eso sería a lo mejor Un objetivo A corto plazo Sabemos que Empezaste con el tema De YouTube Y tal De forma Espontánea Pues simplemente Por probar Actualmente Sigue subiendo Contenido En ambas plataformas En Twitch Y en YouTube Y tu objetivo Actualmente Pues es lo que ha comentado Pero Como he dicho Ese es el objetivo Actual A corto plazo La pregunta Va más Para el sentido De ¿Qué quieres llegar A conseguir Realmente con esto? Si a lo mejor Yo que sé Ser famoso Ganar dinero No 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 En sí La meta mía Pues En sí Es obviamente Hacer Sí Digamos que Hacer divertir A A A Las personas Que se Que se Que se Entretengan Con Con mi contenido Sí Tanto En En YouTube Como En En Twitch Vale Perfecto Un objetivo Noble Sin duda Y muy bonito Nice Pues Pregunta número 15 Gente Sería la última Pregunta de la primera Parte La primera mitad Que sería Que piensas De los youtubers O influencers Grandes Esto ya pues Se refiere a gente Que está muy en el top Vale De millón De suscriptores Para arriba O incluso Si quieres concretar En alguno Que esté por debajo Del millón Pero vamos Cosa muy concreta Pero vamos Por lo general Por lo general Por encima Del millón Pues Pues En sí De Sí En En sí De lo que pienso Pues Que algunos Vale Algunos Pues Se dejan llevar Por la fama Y pues Pasa lo que tiene que pasar En sí En sí En 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 Lo que sería La fama Vale Nice Me dio cierto También es verdad que En el caso Por el pro de beta Y Willyrex Yo no Conozco Casos De Que se han metido En líos Ni en salseo Ni La verdad que son gente Que Están ahí Y ya está Hacen lo que hacen Y punto Y lo que comentan Pues es muy cierto Hay gente que se deja llevar Muchísimo Y que hace lo que haga falta Para saber dónde está Bueno También También Hay Hay en sí Algunos Youtubers Que en sí Que en sí Sufren Funas Que Que Digamos Como por ejemplo Ohtown Que fue recientemente Y pues Eso hace que en sí La Sí Digamos que en sí La reputación Pues Baje Hasta llegar A un punto Que se quieran En En sí Literal En el segundo Y la llamando por teléfono Perdón ¿What? Bueno Pues Que en sí Eh Sí Digamos que en sí Llegan A un punto En que se quieran Quitar la vida Básicamente Y pues Eso es lo que pasa Con las funas Y más Con las funas Falsas Después en sí Con las funas Sí Digamos que Verdaderas Pues A ella Sí A ella Sería otra cosa Vale Eh Perdón Pero Yo no estoy Leyendo Los comentarios Por el problema De que obviamente El 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 wifi Mío Pues Sí Digamos que No es que llegue Tanto Pero podría Aguanten un momento Que voy a abrir El directo De de hoyos Aguanten un momento Que desactive El internet Para que así Me vaya Bastante bien Ahí está Uy Bueno Entré A Discord XD Acá Porque los voy a ver Desde el celular Así que Ya En un momento Los de Vale Este que hay de nuevo Gente Eh Perdonad Les van a llamar por móvil Por el teléfono En fin Pero bueno Si ya nadie hay que atender ¿No? Eh Santi quiere hacer lo mismo Que Peruan Ford dice Yo voy a seguir Yo voy a decir Que Santi merece más apoyo Muchas gracias Carlos Por supuesto Claro que sí Quería ayudarle A crecer más Pero yo soy igual de enano Dice Carlos A ver Yo también soy pequeño Pero bueno Hay que intentar apoyarse ¿No? Entre los canales pequeños Hay que ser así Hay que apoyarse como se pueda Santi si yo pude Tú también puedes Dice por aquí El emo gamer Bueno gente Me ha llegado a la mitad De la entrevista 15 preguntas Quedarían 15 más Bueno Concretamente 14 ¿Vale? Si Esta pregunta va para ti Santi Si necesitas descansar un poquito Aprovechar que estamos en la mitad Si quieres No sé Hacer cualquier cosa Ahora es buen momento para parar O lo que sea Si no necesitas Pues Conseguimos Como quieras Podría ir Pues podría ir a buscar Un poco más de agua ¿Vale? Así que Vale perfecto Pues si queréis Gente mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar una pausa Nada de 30 segundos Un minutillo Para tomar un poquito de agua Lo que haga falta ¿Vale? Y volvemos en nada Así que Nada gente Nos vemos ahora en un momentito ¡Gracias! 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 Si otro país Pues creo que ninguno más Por ahora Y eso Bueno Pregunta más que Respondida, Cristian A ver, a ver, a ver Pues si vamos con la entrevista, gente Pregunta número 16 ¿Crees que si algún día consigue fama serás de aquellos A los que le puede ese poder de influencia? No No, 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 no Bueno, si Si en sí al menos llego A ser En sí lo que se llamaría Influencer, entre comillas Pues No, no lo sería Yo siempre Sí, sí Obviamente tampoco digo que podría Llegar a Sí, digamos que Que en sí a subirme un poco la fama Pero tampoco sería a tal punto Que Que deje De en sí hablarme con mis amigos En sí solamente pedir que me donen Y pues ese tipo de cosas Y pues ese tipo de cosas Vale Perfecto Perfecto Ok, pues sí que te pregunta No nos vamos a rayar mucho más tampoco Porque bueno, al fin y al cabo son varias preguntas Vale 17 Pregunta 17 Tres influencers que admires y tres que odies Pues De Sí, digamos que de Influencer Que pues admire Pues Sí, digamos que Primero ¿Santi? Sería tú Ah, vale Que se había cortado Perdón Personalidad En Vale, vale, vale Pues Que en sí uno de De en sí los 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 que más Admires serías tú Uy Que de hecho Yo What Pues qué pasó Que no, no, no Va bien ahora mismo No pasa nada Ajá 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 Bueno En sí como decía Pues Yo de ti Basé un poco Mi personalidad Que digamos Para sí Para Sí, digamos que para en sí YouTube ¿Vale? Sí Eh Después Otro que sí Admire Muchas gracias Pues en sí otro Más que admire Eh Pues Sería Uno O O O Un canal llamado Juegamela ¿Vale? Sí Que en sí yo lo conocí También gracias A ti ¿Vale? No sé si 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 Pues te Te Acuerdes de un directo Donde Preguntabas a A Si personas Que Que están Cuando En sí De meses Cinco En En Twitch Acerca De que Si conocían A A Kalina Ah Vale Sí Cierto Y Y salió Seguro Supongo ¿No? Sí Salió Y pues Desde En sí De ahí Cuando Cuando tú Terminaste En sí Sí Digamos que en sí Directo Pues Pues en sí Luego me Me Pasé A ese A ese Canal ¿Vale? Sí Y pues Me recibieron Me 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 recibieron Bastante bien Sinceramente Pues mira Me alegro de que Te seguiré En ese directo Para conocer A Alguien Que Bueno Que a día De hoy Amir No En En sí Ese canal Son Están Dos hermanos Básicamente Sí Y pues Otro más Que admite Pues no tendría Ninguno más Sinceramente Después que odie Pues Sí No tendría Ninguno ¿Vale? Por ahora Por ahora Que odio Odio Pues Sí Digamos que Que en sí Ninguno Eso bueno Así que bueno Cuanto menos odie Mejor Eso Más 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 Te pueden Gustar Y sí No no O sea Sí Digamos que Yo no soy Tanto De En sí Odiar A A A Sí Sí En sí Las personas Porque sí Vale Pero Si Pasa Algo O Por ahí Pues Obviamente Voy a tener Motivos Para Odiar A Sí A Esa Persona Básicamente Sí Vale Perfecto Ok Nada Por aquí Por el chat Así que Seguimos Que Sería La Pregunta A ver A ver A ver Vale Pregunta Número 18 Esta La típica Pregunta Medio De Coña Bueno El odio Matar Mela Melena Dice Por aquí Carlos Pregunta Para Teo Si Santi Si te dan Un VHS Lo mirarías A ver Supongo Que depende De quien Me lo de Si alguien Por la calle Coge y me lo da Por la cara Pues oye No sé Que viene A ver No Creo Que Sí sé Por qué Va esa Pregunta Vale Un VHS Una cinta De vídeo No No Pero Obviamente Creo que Lo hice Por las pelis De Terror Básicamente Si 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 En 7 Se hacen Pero Si 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 Alguien Extraño Me lo da O O En si Yo lo encuentro Por ahí Nomás Pues Si Desconfiaría Un poco Vale No me gano Normal Y Si Yo Yo aquí Por ejemplo Lo que estaba diciendo Si Si alguien Desconfió por la calle O lo que sea O me lo encuentro En la calle O cualquier cosa de esas Pues No sé si lo miraría No lo sé Quizá por curiosidad Si tuviese Para empezar Si tuviese un lector De VHS En la casa Si Pero como no tengo Pues mira No puedo ni mirarlo O sea que Directamente Yo que sé Lo tiraría a basura O yo que sé Que haría Pero Dice por aquí Carlos Y si no me crees Pregúntale a Eli Madre mía Vila Santi ¿Para cuándo la cam? Dice Kevin Kevin El tema de la cámara Lo explico al principio Del streaming Vale De la entrevista Y es que Hemos intentado Hacerlo 2.0 Pero ha dado problemas Vale Tanto en internet Como el disco Ha estado dando problemas Y demás Se congelaba un poco La imagen Se iba un poquito El sonido Entonces Para evitar problemas Durante el streaming Y tal Pues hemos decidido Hacerlo así Vale Que al fin y al cabo Es lo mismo No hay mucho cambio Así que Nada Ok Creo que en sí No estarían viéndome Pero si quiero Pues podría poner Mi cámara Podría Intentarlo Es que el problema Ahora Santi Si pone en la cámara Tendría que Poder setear el OBS Tendría que Por eso Por eso Lo preguntaba al principio Vale Pero bueno No pasa nada Si queréis ver la cara De Santi Quiero que En algunos vídeos Suyos La muestra Y Y seguramente La miniatura del vídeo De YouTube La pongamos también Vale No sé Pero bueno Dice por aquí Lo dice por recibir 7 El mejor recibir Camara hecho Entonces Ni problema Dice Kevin Vale Perfecto Pues seguimos Pregunta Número 18 Como estaba diciendo Esa pregunta Es un poco Si de broma Ya para la gente Sobre todo Que sabe 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 el tema Que la pregunta Dice Si un suscriptor Te quisiese regalar Una consola De nueva generación La aceptarías Y por qué A ver En si De Si digamos Que en si De 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 aceptarla Pues depende No O sea Si Es una persona Que obviamente Es bastante Pobre Y pues Ahorró Todos Si digamos Que en si Lo compró Cuando sus 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 ahorros Pues obviamente Tampoco Si digamos Que en si Tampoco La aceptaría Vale Si Eh Prefiero Dejársela para él Obviamente Para que él Juegue Y pues Si 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 En si Es alguien Pues Que tiene Bastante Dinero Que digamos Y bueno No sabe Cómo usarlo Pues Si digamos Que yo Si le aceptaría Bueno Pero supongamos Demos el hecho De que no sabes Quien es Simplemente un suscriptor Te dice Toma Aquí tienes la consola La aceptaría o no No sabes quién es ¿Tiene dinero? Si no tiene dinero No No Vale Y algún motivo Por el que no lo aceptarías Pues En si Prefiero más Que en si Eh Pues Ese sub La 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 Tenga él Para él Obviamente Si Y Pues Yo Yo podría A ahorrar También Para comprarme La mía Claro Perfecto A ver Eh Están dando Que de Resil 7 Vale Están ahí comentando Resil 7 Pregunta número 19 Gente Estamos Casi llegando Bueno Son las de última Pregunta realmente Porque las 30 no cuentan Eh La 19 diría ¿Qué es lo que más valoras De una persona? Estoy ya para Indagar un poquito más en ti ¿Vale? No Muy profundamente Pero bueno Para saber Para conocerte un poquito más Eh También antes de responder Eh Te recuerdo que hay como unas A ver Voy a contar ahora mismo Uno Dos Tres Unas cinco preguntas ¿Vale? De Eh De Daymacry ¿Vale? Muy simple Muy básica Pero bueno Más que nada Porque como sabes Mi canal pues se dio a conocer Por Daymacry Así que hay gente Que a lo mejor le puede interesar Eh Puede tener algún tipo de interés Sobre tu conocimiento Sobre la saga Así que por unas cinco Preguntilla No creo que pase nada Eh Pero bueno Ahora mismo estamos con la 19 Que Que diría Sí ¿Qué es lo que más valoras De una persona? Pues en sí Sí Digamos que en sí Yo 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 Lo que más valoro Pues Podría ser Que sería buena conmigo También bueno Con 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 los demás ¿Vale? Sí Es que de hecho Yo Eh Pues A todos mis amigos Pues los conocí Por 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 los gustos A los juegos También tuve bastantes Amigas Sinceramente Sí Pero 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 De los que más valoro Pues es que Si Si en sí Que se divierta conmigo Pues que Que sean buenas También En sí No sean bastantes Tóxicas Obviamente Sí Eh Y pues bueno Que en sí También compartan El humor Que tengo Que sería Un poco de Sí digamos Que humor negro Vale Vale O sea Que sean personas Abiertas De mente Y que Sí Eso Que sean simpáticas Agradables Que no busquen el mal ¿No? Sí Vale Perfecto Eh Pero la versión De negrito Buena más Pero copyright No No por el copyright Carlos ya sabe Que a mí me da igual Te marco No 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 por copyright Lo aseguro Es porque Es una sesión Que tengo por aquí Puesta de tecno Bastante relajada Que la que suelo ponen En la entrevista Hay muchos directos De este tipo Y nada Simplemente la tengo Y de fondo No Si pregunta Carlos Si le parece buena persona Pues Es muy obvio O sea Tú Eres una persona De Venezuela ¿Qué tan humilde Se puede ser? Literal ¿Qué tan humilde? Obviamente Tampoco Digamos Que sería Para Insultarte Que digamos Que seas De 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 Obviamente Venezuela Pero Pero sí Yo Te quiero como amigo Vale Tú Tú Eres bastante Humilde A mi más sincera Opinión Y pues Es por eso Que eres Mi amigo ¿Sabes que no te dices Cosa bonita Carlos? Te podrás quedar Te podrás quedar Bueno O me vengo Dice Yo cuando me hagas una entrevista Quiero metal de fondo Es broma A ver También A ver Antes de empezar la entrevista Siempre me Suelo hablar un poquillo Con el entrevistado Para comentarle Que bueno Que Que esté tranquilo Que no pasa nada Bueno etcétera Muchas cositas Y entre ellas Siempre Insisto Que el directo Es de ellos Vale Que si quieren poner Algunas músicas En fondo concreto Simplemente Lo tienen que decir Y ya está Vale Que Porque no me pongan Músicas Yo que sé En la música De los teletubbies De fondo O vale Pues de la poco No pasa nada Ok Pregunta al menos 19 Perdón a la gente Por la tos Pero es que estoy Con el asma Y con la alergia Vale Llevo varios días En base Me notan a lo mejor Un poco nariz Un poco como color No tanto ahora Pero bueno También porque He entrenado Antes de empezar la entrevista Y ahí me he despegado Un poco nariz Pero llevo unos días Brutal con la alergia Pero bueno Lo que toca Cambio de estación Y tal Pues es lo que lleva Para mí Entre entrevistas Pondré Hardcore Punk A ver Por aquí Pregunta Bueno Por aquí no hay ninguna pregunta Pregunta número 19 Vale Esa es la que acabamos de hacer Número 20 20 Número Las últimas preguntas Ya gente de la entrevista Recordad que podéis Preguntar cualquier cosa Vale Sin ningún problema Pregunta número 20 ¿Consideras que a día de hoy Se sigue haciendo contenido Con la misma calidad de antes Superior o inferior? Eso en cuanto a YouTube Vale Incluso si quieres Comentar Twitch Pero bueno Sobre todo centrado En el contenido de YouTube A ver Eso es dependiendo Porque Sí Digamos Que en sí Algunos Sí En sí Algunos Youtubers Que digamos Pues Siguen haciendo Su 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 Contenido Igual que Que en sí Que en sí Desde que Sí Digamos que en sí Desde que comenzaron Vale Pero Obviamente Por las nuevas Políticas De en sí De en sí YouTube Pues Eh Eh Algunas cosas Cambiaron Obviamente Así que Yo diría Que el contenido Que se está haciendo Recientemente Pues Sí No es tan bueno Vale Preferiría más En sí En sí El YouTube De Por ahí Del 2012 2013 Vale Que era cuando Cuando Se podía hacer Prácticamente Si lo que quieras Obviamente Que tampoco Sin pasarte Vale Bienvenido de nuevo En Tumblr Bienvenido De nuevo Así que Bueno En general Que El contenido Que se hacía antes Es superior a la actual Creo que eres La primera persona De la que he entrevistado Que me ha dicho eso O sea Normalmente la gente O que es igual O que Incluso mejor Alguno creo recordar Pero es la primera Es la primera persona Que me dice Que Que lo que se hace antes Está mejor Está nice Sí ¿Quieres añadir algo más? Es que Te corta porque Ha entrado No 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 Perfecto Vale Pues iremos ahora Con las preguntas De Tim y Macry Recuerdo gente Que podéis preguntar Lo que queráis Vale Que estamos en directo Eh Que esto es Hostia La canción Estaba cantando En español Eh Que esta pregunta Bueno Le iba a responder Antes Santi Por encima Pero aquí ya Como he dicho Vamos a hacer Varias preguntas De Tim y Macry Podemos A centrarnos Más en ese título ¿No? De esa saga Pregunta Número 21 ¿Cómo conociste La saga De Tim y Macry? A ver Yo No la conocí Por Devil May Cry 3 Yo Eh Yo digamos Que Si la conocí Eh Prácticamente A los 8 Casi 9 años Por una demo Que jugué De Devil May Cry 4 ¿Vale? Eh En si En esos tiempos No sabía Cómo Cómo en si Instalar Los juegos Así completos Entonces yo jugaba Prácticamente A A en si Las demos De juegos Así que Desde esa demo Yo conocí En si Devil May Cry En si Devil May Cry Después Eh Después de ese juego Fui a por En si El 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 DMC Devil May Cry Y pues Después de eso Obviamente Después fui A Devil May Cry 3 Y ahí fue Un poco Ya conociendo Más la saga Digamos que Cuando yo Ya me Eh Digamos que Cuando yo Ya me Adentré A lo que sería En si Devil May Cry 3 Fue cuando salió El 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 primer trailer De Devil May Cry 5 Vale 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 Pues mira Es raro Porque normalmente La gente Creo que todos Han coincidido En que lo han Conocido por Devil May Cry 3 Creo Uno no Creo que hubo Uno que dijo El 1 O el 2 No lo acuerdo No Pero bueno Por lo general La gente lo conocía Por el 3 Tyron Tyron no puede ser Sí puede ser No sé Es que hace tiempo Ya también te han Entrevistado Algunas de ellas Pero recuerdo Que alguien Me dijo eso Que Que lo conoció Por el 1 Pero bueno Por el 3 A ver Leviathan Bienvenido Bueno Sí Leviathan Algo para Santigull 21 Eh ¿Te gustaría Unirte al Banco Nación? Tenemos Dazas Sin internet Whatafard Pues bueno Leviathan Bienvenido Al el trim Eh Se llama Leviathan Sí Bueno Leviathan Es Redek Si no me equivoco También Ah Bueno Eh No No me gustaría Vale Pues no se va a unir Vale Perfecto Sí Soy Redek Dice Eh A ver A ver A ver Siguiente pregunta Vale Ya sabemos un poco De cómo conoció La saga de Ima Cry Pregunta número 22 Personaje favorito Y el más odiado Dentro de Ima Cry A ver Personaje favorito De Devil May Cry Pues yo me identifico Un poco más con Nero Eh En sí Con Dante Sí Digamos que también Me Sí Digamos que también Me identificaría Un poco Pero en sí Con el que yo más me identifico Sería con Nero Y después el personaje Que más odio Pues Hasta ahora Ninguno Pero Obviamente En temas de enemigos Pues como dije Sería En sí En sí Las piezas de ajedrez Claro Claro si Precisamente Ha dicho Que lo que más odia Es ajedrez Pues claro Vale Perfecto Pues Número 23 Devil May Cry Favorito A ver Devil May Cry Favorito Sí Yo sinceramente Te diría Que sería El Ah bueno Estoy Entre Devil May Cry 3 Y En sí DMC Devil May Cry Que son Muy buenos Juegos Sinceramente Pero El que ganaría De por mucho Sería Eh En temas de historia Pues sería En sí Devil May Cry 3 Y pues en temas De jugabilidad Pues sería Obviamente El 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 DMC Porque En sí Digamos que En sí Su 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 Sistema de combos Pues es muy bueno Vale Por lo que he leído En sí Eh En sí Todos los Sí Digamos que en sí Todas las animaciones Fueron Hechas Por computadora Más no Más no En sí Por cosas Por No Vale Bueno pero Entonces sería Si te centra En apartado La pregunta dice Simplemente De ese favorito Tendrías que quedar con uno Pues Pues sería el 3 ¿Vale? El 3 Pero ¿Sabes de Eh Eh Si sabes de Donde yo saqué Lo de Lo de DMC No Yo lo saqué De De en sí Kalina De 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 Kalina Pues mira Sí Nice Sí A ver No pasa nada Es que Bueno A ver Como todo el mundo sabe Los problemas que hay Entre Kalina Y toda esa mierda Ya sabéis Eh Pero yo siempre lo he dicho Que al fin y al cabo A ver Ella hace su contenido Hace su material No pasa nada Sabéis que no pasa nada Que no pasa nada De verdad gente Que no pasa nada En serio Que podéis ver los vídeos que queráis Podéis ver el contenido que queráis Ya sea mejor o peor Da igual Al fin y al cabo Mira De todo se aprende De todos sitios se aprende Y Mira pues esa información Yo no lo sabía Él la aprendió por ese medio No pasa nada Nunca ganáis Desde por aquí Eh ¿Seguís teniendo problemas con Kalina? Supongo que esa pregunta va para mí Eh Dejémoslo en un sí ¿Vale? Eh Bueno En sí Eh Sí Sí En sí Con Con ella no Pero Más en sí Con los Sí Digamos que en sí Con sus subs Vale Eh Ya sabemos Yo simplemente digo Que hay un poco de todo ¿Vale? Sí No solo por parte de los subs Pero bueno Eh La cosa es que Yo por mi parte Gente De hace mucho tiempo Intento Pasar del tema Si hay que hacer bromas Se hace Tanto Si es de ella Como si es de quien sea A mí me da igual Se hace broma Y punto Una broma Una broma A ver que No pasa nada ¿Vale? Eh Pero bueno Sigue habiendo problemas Sí No tan fuerte Como antes A lo mejor Pero sigue habiendo Hay gente que está pillando Hay gente por todas partes En fin Las ganas de dar por culo Siempre están ahí Por ahora Hay paz Sí Se puede decir que sí Estamos en un periodo De De estabilidad Pregunta para los dos ¿Cuál fue el juego más largo Que jugaron solo Cuenta modo historia No las misiones secundarias Más largo Yo Por mi parte Sería El 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 En si Show all night ¿Vale? Porque tiene Bastantes Sí Digamos que tiene Bastantes Historias Que digamos Si puedes En si Jugarlas todas Al 100% Pues es bastante Largo Sinceramente También después Hay En si Hay New Game Plus Y pues Obviamente Eso alarga más La Las horas De juego Pero claro Se centra solo En la historia Si me tengo que centrar Solo en la historia No sabría decir Gente porque Juga bastante Títulos Ahora mismo Que se me venga Así más rápido A la mente Un juego Es que Claro Solo una historia Tío A ver Como juego Como tal Al que le echa más horas Sin duda Ha sido Monster Hunter ¿Vale? Ha sido Monster Hunter Genial Y sobre todo El 1 En su día Pero Por historia No sabría deciros Ninguno Porque es que Son muchos juegos A la espalda Gente No sé Podría deciros Daygo Podría deciros Ahora mismo Por ejemplo El que me estoy jugando El Ghost of Tsushima Yo qué sé Podría deciros A ver Uno de los juegos En sí Digamos que Uno de los juegos Más largos Entre comillas Que ha jugado Podría ser El El Spider-Man De PC4 O O Pues no sé Yo por Yo por lo menos Estoy No 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 Pues en sí Más largo Yo diría Que sería El 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 Spider-Man De PC4 ¿No? Solamente Para dar Sí Está complicado Porque hay muchos juegos Gente Por eso A ver Dice por aquí Mamá me dio la vida Pero ser de Olleros La gana De vivirla Madre mía Exagerado Llegaste a jugar en un Atari Pregunta para Devio Y Santi Yo nunca Lo único que jugué Así de modo más retro Fue De muy pequeño La La Mega Drive La Sega Mega Drive Among Us es un título largo Dice También En Pues Bueno Me complique la vida No A ver No es eso Es que Hay que Hay que pensar No Si pregunta Cuál es el juego más largo Pues Joder Con todos los juegos Que tenemos detrás Pues hay que pensar Pero vamos No sé decirte cuál La verdad De ello ¿Cómo haces para tener El cabello tan hermoso? Más hermoso Que el mío Puede echarme champú Tío Pregunta por aquí Carlos Si habrá stream Hoy Santi Pues Por mí Podría ser Por mí No hay problema ¿Vale? El tema Es que Si Digamos Que es Un poco tarde Sinceramente Pero De que lo podría hacer Lo podría hacer El tema Es que Carlos También Hace stream Eh Si Digamos Que en sí Por estas horas Y por eso Es que no quiero Tampoco Si Yo quiero stream Si quieres Pues Vale pito Vale pito Dice Carlos Que en sí Eh Si Pues bueno Como ustedes Quieran Yo por mí Podría hacerlo Vale Por mí Yo no tengo Prácticamente Nada que Hacer Así que Pues en sí Si quieren Pues yo lo hago Perfecto Perfecto Vale Pues seguimos Con las preguntillas Gente Que ya de Dima Cry Queda muy poquito A ver Serían Vale Quedan dos preguntas De DMC Que sería ¿Qué es lo que más te gusta De esta saga? Número 94 A ver ¿Qué es lo que más me gusta? Pues en sí Su sistema de jugabilidad Porque es bastante frenética Y pues Tampoco es que en sí En En los juegos Hack and Slash Pues Se ve Tanto que digamos Obviamente En Por ejemplo God of War Pues Eh También Su sistema de jugabilidad O en sí Su Sí digamos Que Que sí ¿Vale? Es un poco más lento Pero Obviamente En sí Hace más daño A la vez Sí En cambio En En cambio En sí En 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 Devil May Cry Pues Eh Es mucho más Frenético Que digamos Pero a la vez Eh En sí Hace menos daño Sí Así que Pues sería La jugabilidad Nice A ver Me pregunta por aquí Stompler Eh De hoyos Dime cuál es tu horario de stream Para ver tus streams Pues ahora mismo No tengo ningún horario La verdad Eh Antes Hace ya Bueno Hace ya dos años Prácticamente Una Más o menos dos años Eh Cuando empezó todo esto de Inmacra en el canal Que empecé a crecer y tal Eh Sí establecí un horario De streaming ¿Vale? Que era casi diario Pero Eh Al tiempo Encontré trabajo Entonces claro Con el trabajo Sobre todo con un horario tan flexible Como el de McDonald's Pues Estaba Que hacía streaming Cuando podía Y cuando tenía ganas Por supuesto Y de ahí Pues ya no Ya no establecí un horario Eh Así que actualmente No tengo ninguno La verdad No tengo Simplemente pues Cuando tengo ganas Lo hago ya ¿Vale? O cuando tengo ganas O es cuando alguien Me pide una entrevista De estas ¿Vale? Y organizamos un poquito el día Y se hace y listo ¿Vale? Vamos Si no recuerdo mal Ayer Pues Ayer hice un streaming De Made of Scare Que es un juego de terror Que estamos jugando En Aquí Bueno Lo empecé como serie En YouTube Pero bueno Estamos jugando actualmente En formato de serie Aquí en Twitch Pero bueno De vez en cuando Pues No sé Es que ya digo No te puedo decir nada fijo Porque no No tengo nada fijo O sea Es cuando tengo ganas Tengo tiempo y ya En sí En sí Sí Digamos que en sí Lo más recomendable Sería que es Que en sí Te unes A su Discord Que pues ahí es donde En sí Avisa Cuando va a ser En sí Stream Sí Que Obviamente Eso sería prácticamente Opcional Por lo que sé Pero si 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 Tú Quieres Pues Ahí está Lo que sería El link De invitación ¿Vale? Pues muchas gracias Por la información Santi De todas formas Mira Abajo Si estaba en PC En móvil No sé muy bien Como va Pero desde PC En la parte de abajo Tienes el link Para el Discord Del canal ¿Vale? El servidor Es decir De todas formas No lo ves Y quieres meterte en el server Simplemente tienes que pedirlo Por el chat ¿Vale? Lo pides Y se te pasa Sin ningún problema ¿Vale? También YouTube Lo tiene En todos los vídeos En todas las descripciones En cualquier momento Te puedes unir De todas formas Si no quieres pasarte Por Discord Lo que sea No te preocupes Que con el follow Que ha dado En teoría Twitch Debería avisar Cuando empiezo En streaming ¿Vale? En Twitch Así que Por ahí Lo podrás tener Más en cuenta ¿Vale? Me sabe más No podés No podés Ya digo Porque Podrías esperarme ¿Lo qué? Podrías esperarme Un 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 momentito Por favor Sí, claro Bueno Ahí vengo Vale, perfecto Bueno, mientras que viene El amigo Santi Vamos a ir leyendo Por aquí comentarios Bueno, una pregunta Para Santi De hecho, dime ¿Cuál es tu horario de streaming? Vale, eso lo he leído ya Esa es la actitud Te entiendo De Oh Dios Me ha pasado Pero ya arreglé mi horario Es que eso Carlos Es que en su día tuve horario Y iba bien Pero claro Porque tenía tiempo Ahora mismo también tengo tiempo Porque no tengo trabajo Vecasivamente Pero de todas maneras No quiero ponerme un horario Porque No quiero sentirme obligado A streamear Porque En su día sí A ver Era al principio Empecé a crecer y tal Entonces, claro La ilusión es lo que hace ¿No? Tenía más ilusión Tenía más ganas De hacer directos Y no tenía ningún problema De hacerlo de forma diaria Es más Le dio muchísima caña Sobre todo a Dima Cry En directo Pero actualmente Pues mira No me apetece A lo mejor Tener esa responsabilidad Con vosotros Actualmente Simplemente Pues haré directo Como tenga ganas ¿Vale? No sé También es que Me fastidia mucho Porque muchos de los juegos La mayoría Los juegos En consola Los juegos Muchos juegos En consola Y como no tengo Un segundo monitor No puedo streamear Bien desde consola Porque hacer un stream Desde la PS4 Es una pedazo de mierda O sea Son streamings muy malos Y con el PC Se haría muchísimo mejor Pero claro Me haría falta Un segundo monitor Para hacerlo bien Pero bueno Por el momento Pues lo que hay Me regalarías tu cabeza Y yo dices Carlos A ver Si quieres de la barba Mira Hoy mismo me ha afeitado Y lo he tirado Y lo he tirado a la basura Cuando yo he guardado Mantártelo para allá A ver Yo por mi Yo por mi comparte Tu stream En mi server de hoyos Ahí lo hice Para vos También El servidor de Cierto El servidor de Carlos También se puede compartir Yo te agradezco Carlos Vale Perfecto Ya tenemos por aquí Los amigos Santi Cool Te terminamos de leer Por aquí Ya veo si me uno Perfecto Se volvirá En el móvil Te vas a la parte Acerca de Y ahí sale Perfecto Kefla Muchas gracias por la info Kefla Muchísimas gracias ¿Cuántas entrevistas Queda con Falda? Dice Kefla Pues por ahora ninguna No tengo ninguna pendiente Solo tenía la de Santi Que simplemente estaba esperando Hablar con él Para concretar El día Bueno La fecha Como digo Después falta La del Kenway También Creo que al Kenway No le he hecho ninguna En ese formato Creo que no Pero bueno Me lo tenía que pedir él Yo no le digo nada Vale Ya digo En ese formato Lo tenéis que pedir vosotros Gente Simplemente habláis conmigo Por Discord En privado Y listo Después hacemos otra entrevista más Usted y yo Con más preguntas La segunda parte pues Está complicado Carlos Porque no tengo más preguntas hechas A ver si También digo Si alguien me quiere entrevistar Aquí estoy Me decidió Yo quiero entrevistarte Yo encantado Dime una amiga Que hago stream con 2 GB de RAM Y 30 GB de su vida A ver La barba Y yo quería hacer streamings Desde la PS4 Cuando me la pillase A ver Se puede hacer Y no tan mal Es más He hecho varios streamings De PS4 Sobre todo al principio Lo hacían de PS4 Porque no tenía PC Pero A diferencia de PC Hombre Mucho mejor ¿No? Más animado El chat en pantalla El que si los widgets ¿No? Que te avisan Esto es lo otro Es otro rollo Voy a entrevistarte A ver como lo hago Algún día Calma Tranquilo Yo me ofrezco Vale Pues seguimos con la entrevista Dos horas de entrevista ya No Nada mal Última pregunta De Dave McGrath Sería la pregunta Número 25 ¿Consideras que Dave McGrath Es una saga Que se puede exprimir Más Tanto en los juegos En sí Como en las redes sociales Con la creación del contenido? Para explicar Para explicar mejor la pregunta Que si piensas que Dave McGrath Se puede seguir exprimiendo Tanto en los juegos O sea, si se puede seguir Sacando juegos Sí Y por otra parte Que si piensas que también Se puede seguir exprimiendo En cuanto a creación de contenido Como vídeos Hacer directos Gameplay Lo que sea A ver En sí primero que nada Y que se pueda exprimir Un momentito Un momentito Perdona Perdona de verdad Pero quiero resolver La duda aquí Que tiene Stongler Y bueno Y varios de De los que están aquí Por el chat A ver Hacer streaming Desde PS4 No está mal Gente Ya digo Yo he streameado Bastante de PS4 Actualmente lo sigo haciendo Cuando streamea Lo mejor de Last of Us Que tenemos que seguir Con los streamings Por cierto Luego de PS4 Porque es que no tengo Otra forma de hacerlo ¿Vale? No está mal Para empezar Sobre todo Está de putísima madre Porque Tiene una calidad Bueno Decente Es bastante cómodo Simplemente te das un botón Y empiezas a streamear Pero yo lo digo Más que nada Por el tema De De que con el Stream la OBS Lo que sea Bueno Con el OBS Principalmente Con 4 de los dos Utilice Es mucho más Personalizable Es más divertido Se puede decir ¿Vale? Y más que un También para vosotros Pero bueno Lo he dicho Que si queréis Streamar de PS4 De putísima madre Ya digo Yo empecé así Snake por ejemplo Sigue haciendo lo de PS4 En King Wee también Hacía mucho de PS4 Actualmente Tiene su capturadora Pero bueno En King Wee también Hacía de PS4 Mucha gente Lo hace de PS4 Y no pasa nada ¿Vale? Solo eso Que llega a un punto A lo mejor Pues mira Interesa más Hacerlo desde PC Lo que sea Que desde la propia Consola ¿No? Debo yo una pregunta ¿Sabes que es Streambloods? No Yo que Ya te digo Mira El tema de De Twitch y tal Con lo de las cajas Toda esa mierda Es que no Estoy super perdido ¿Vale? Pero bueno Ya eso me pondré Un día a mirarlo No os preocupéis Ok Vale Pues eso La pregunta Que te había hecho Santi Perdona por interrumpirte No 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 Que se pueda Exprimir Pues Es Si Es en sí Un juego Por año Pues No le vería Tanto el caso Porque obviamente Un juego De ese estilo Por año Pues Si Digamos Que en sí No valdría Tanto la pena Porque no se Podrían Polir Si Bastantes Cosas Que digamos Y también La historia No se Podría Si sería Bastante mala Sinceramente Si Algo como Que pasó Con 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 MC2 Creo Y pues Después A nivel De De Redes Sociales Como Por ejemplo Hacer Contenido De eso Pues En sí Si digamos Que en sí Curiosidades Pues no estaría Nada mal Eso sí Si 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 en sí Exprimes Mucho de algo Pues Obviamente Vas a terminar Pues Hay Vale ¿Cómo sería La palabra? Si Digamos Que vas a terminar Si Estancado Básicamente En sí En sí Va Sí En sí Va a haber Un punto En que tus Sí En sí Tus subs En sí Se van a cansar Del tema Y pues Van a Sí En sí Van a dejarte Youtube Te va a dejar De De en sí Recomendar Y pues Luego En sí En tema De gameplay Pues no estaría Nada mal Al menos Si es solamente Una vez Básicamente En sí Obviamente Tampoco está mal Que en sí Lo juegues Otra vez Por En sí En sí En unos años Pero Que en sí Lo hagas Frecuentemente Pues no está Sí Sí Digamos que en sí Bien Vale Así que Eso En En temas De en sí Las redes sociales Youtube Etc Etc Pues Si Si en sí Tu contenido Solamente Se basa De un solo Juego Pues En sí Obviamente Te vas a quedar Bastante Bastante Estancado Ok Y es algo Que a mí También me pasó Vale Con Crash Con 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 Crash Bandicoot 4 Vale Que en sí Yo por un tiempo Hice Ese videos Así De De Noticias Del juego Y pues Me quedé Bastante Estancado Sinceramente Sí Dice por aquí Que es como Los youtubers Que hacen Gameplays El sin comentar El luego El comentado Sí Hay gente Que lo hace Primero El sin comentar Y luego A ver Bueno A diferencia De ese tipo De contenido Pues Yo sí Sí En sí Yo sí Conozco A un youtuber Que es Lord Andy Drago Creo que se llama Sí Andy Drago Amigo mío Por cierto Te lo comentaron A veces Que 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 De hecho Hace el contenido También De eso Y pues Sí Suele hacer De Bueno Sinceramente A ver En el caso De Andy Drago Por ejemplo No me parece mal Porque es un Que está súper activo Tío Hace un montón De let's play Y Bueno Al fin y al cabo Mira No está mal Sí Sí En sí Por ejemplo Ese Ese youtuber Hace básicamente Dos series Una comentada Y otra sin comentar Y Y Y Así va creando Su contenido También sube Traer el juego Que en sí le gusten Para así Andar Informando A En sí En sí Su comunidad Básicamente Sí Así Así que eso Esa sería Mi Respuesta Dice por aquí Eso yo lo veo Por Mortal Kombat Dice Kefla También sube bastante Continuar De Mortal Kombat Perdón Crash 4 está muy bueno Me gustó mucho Yo No lo compré Porque es muy caro Tío Pero me gustaría Juegarlo en un futuro Ok El Ya hemos terminado Con las preguntas De MC Quedan solamente Cuatro Preguntillas Y la última La 30 Vale Pues vamos a A darle cañita Que queda poquito Sería la número 26 Esto ya también Entra un poquito Dentro de lo personal Vale ¿Cuál consideras Que es tu mayor virtud Y tu mayor defecto? A ver En Sí Sí En 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 sí A A Perdón Agradarle A En sí 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 Digamos Que en sí A A A Todas las personas Que conozco Vale Y pues Sí Digamos Que en sí El mayor defecto Que tengo Pues Sí Digamos Que es Ser Un poco molesto Vale Así que eso Vale Dice por aquí ¿Alguien conoce A Carlos de Leider? Esa marico Es mi hermano Vale Perfecto En serio Vale Que no me encontraba Pregunta número 27 Vamos Ahora Quedan 3 ¿Qué es lo mejor Que te ha traído YouTube o Twitch Hasta el día de hoy? Esto puede mirarlo Desde el punto de vista De un creador O desde el punto de vista Del consumidor Vale Del contenido Como quieran Pues Pues en punto de vista De un creador 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 Pues es que es conocido A bastantes personas También Si digamos que Que en si me divierto Haciendo videos Vale Si actualmente estoy subiendo La serie de 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 Portal 2 De Portal 2 También quiero subir Otra serie Que sería De South Park La Barra de la Verdad Que también tengo Por ahí Grabados unos dos En si unos dos capítulos Vale Y pues eso También También el tema De Twitch Pues Que he subido Bastante rápido Sinceramente También me divierto Haciendo Si Haciendo en si Directos Obviamente En internet Tampoco Tampoco Que me ayude A Si Si en si A que el directo Me vaya bastante Fluido Que digamos Pero En si Dentro de lo que cabe Pues Está bastante bien Para Para si El El Contenido Que yo hago Vale Y pues En tema de Si en tema de Consumidor Pues Eh Que he conocido A bastantes Youtubers También Eh También En temas De en si Comentarios Pues También Suelto uno Que otro Comentario Eh En si Algunos Videos Vale Y pues Desde ahí Eh Si también En si Conocí A bastantes Personas Que hoy en día También son mis amigos Vale Eso sin duda Es lo mejor Si Dice por aquí Carlos Dice Bueno Si yo hago stream Usted también puede Hombre Vamos Ánimo Eh Ok Stumblr Pues Un placer Haberte tenido De nuevo Te lo repito Haberte tenido Por aquí Muchas gracias Por haber Haber dado Follow El apoyo Se agradece Muchísimo Y nada Que dice Que se va A jugar Perfecto Adiós Somblr Otra vez De X Perfecto Quedan dos Preguntillas Pregunta Número 28 28 Consideras Que deberías Tener mucho Más O mucho Menos Público Del que Tienes Pues Sinceramente Estoy bastante Bien Con Con En si Si Digamos Que en si Con las visitas Que tengo En En si Youtube Vale Si Eh Que serían Unas 4 o 5 En si Frecuentemente Puede Que en En si Un En si Un video En particular Pues tenga Muchos más Pero En si Frecuentemente Ahora Más Que nada En En si Los gameplays Pues tengo Si Unas 4 o 5 Visitas Que sinceramente Para en si Para en si Los suscriptores Que tengo Pues no está Nada mal Después en Twitch También Tengo Una media Que Si Si Que digamos De Dos o tres Eh Espectadores Y pues Estaba Bastante bien Sinceramente Con tal De que solamente Me vea uno Pues Por mí Ya está Bastante bien Perfecto Si estás cómodo Con lo que tienes No hay nada más Que hablar Si Ok Nice Pues Última Preguntilla De la entrevista Gente Recuerdo Podéis preguntar Lo que queráis Vale Está de tiempo Eh Última pregunta Pregunta número 29 Queda otra más Pero ya sabéis De que va Pregunta número 29 Algo que hayas hecho A nivel de internet Y de las redes sociales En general De lo que te arrepientas Mmm Ok Eh Manibel de redes Pues yo creo que nada Sinceramente O no 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 Algo de lo que sí Yo me arrepiento Es que una vez Hice sub por sub Vale Si Y eso me dejó Un poco estancado Mi canal Vale Lo siento Lo admito No No tiene nada de malo No tiene nada de malo admitirlo Hombre Hice sub por sub Vale Y pues también Algo de Eh De que en sí Yo que me Yo que me arrepiento Pues obviamente sería Eh Ha servido noticias Vale Que pues En sí Si saca Visitas Que digamos Pero En sí No es de mi contenido Favorito Que digamos Así que esas dos Serían Básicamente El tema por ejemplo De sub por sub Tampoco pasa nada Al fin y al cabo Nadie es perfecto Vale Que todo el mundo Me cometió errores Y el tema de sub por sub No es por el hecho De hacerlo Sino porque Al fin y al cabo Estás consiguiendo Seguidores Que después No van a ver Tu contenido Entonces Es como Simplemente Aumentar tus cifras Si es verdad Que si Se crece a raíz de ello Pues oye Da un poco de asquete La verdad Porque te dices Coño Por lo mismo Creces mucho A raíz de ello Y puedes llegar A ser conocido Por ello precisamente Entonces Es un poco como Deshonroso Crecer de esa manera Pero bueno Por lo general Es algo que no funciona O sea Por lo general Hacer sub por sub Es algo que no funciona Porque Por eso Porque Estás haciendo un esfuerzo De ir canal por canal Y que luego Que no tiene Realmente Ningún O sea No tiene Esa persona que te ha seguido No la tienes realmente Simplemente Le dio click A tu canal Y ya Si si o sea O sea O sea O sea Ehh 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 Si también puede pasar Que si se Desuscriban Luego Y pues Y pues Y pues bueno Eso Eso nomás Todo el mundo Lo hizo sub por sub Yo nunca lo he hecho Yo nunca lo he hecho Yo nunca lo he hecho La verdad Ni en este canal Ni en el primero No No lo he hecho nunca Que hay parado Básicamente Yo solo pedía a Dross Pero no hace esto Dice Noctis Así que bueno Vale Pues Ya hemos hecho Las 29 preguntas De la entrevista Bastante preguntas Que habéis Hecho por aquí Dice aquí Santi Y la novia Y el novio ¿Qué? Te están preguntando Por tu novia Por el novio No de El Carlos Pues No sé O sea Vale Sinceramente Yo con las mujeres No soy Tan bueno Vale Casi siempre Cuando estoy cerca De una mujer O algo así Me pongo bastante nervioso Sinceramente Y pues Eso También Si también No es que La hormona y demás Pues están ahí Y No Pero también Sí Digamos que Digamos que No es que estoy Tan Interes Que en sí No estoy tan Interesado En Uy Uy Ahora Que en sí No estoy tan Vale Vale Que en sí No estoy tan Interesado En tener En sí Novia Por ahora Pero puede que En un futuro Pues la tenga Nadie sabe Claro No hay que ir Con prisa Vale Está en una edad Que ahora mismo Pues mira Te tienes que centrar En lo que tienes que centrarte Que son los estudios Sobre todo Que lo que estás haciendo Y listo Y intenta pues Pensar un poquito En el futuro Vale Ya Esas cosas Vienen solas Más o menos Vienen solas Más o menos También hay que buscarlo Pero bueno Ahora mismo No está en el momento De buscarlo Vale Pues gente Todas las preguntas hechas Faltaría la última Que Que siempre la dejo Para el invitado Para que me haga una pregunta A mí Vale La que quieras Ya que te he preguntado Veintinueve cosas Pues hazme una preguntilla A mí Que te interese saber O lo que sea Vale Yo Yo primero que nada Tengo tres preguntas Para hacerte Vale Vale No sé si Me dejes No claro Sin problema Vale Que la primera Es Cómo Y por qué Surgió El nombre Del canal Pues mira El nombre El nombre Del canal Básicamente Mi apellido Y mi fin de nacimiento Vale Mi apellido De hoyos Y nací en el 95 Vale El nombre En sí Se creó Porque En 2000 No sé si fue En 2009 2010 Cuando conseguí Mi Playstation 3 Sí Me fue un regalo De navidad No tenía internet Bueno Es que no me acuerdo muy bien Fue una época un poco Complicada En ese aspecto Pero bueno Cuando me creé mi cuenta De Sony Sí Me la quería crear rápido Y dije mira De hoy en el 95 Ves que sale Hace todo el tiempo Y digo mira A chuparla Y entonces mira El nombre me gustó Y digo coño Y a partir de ahí Pues mira En todos lados Me pongo de hoy en el 95 Bueno Pues tampoco Está nada mal Ese nombre Y Pues Bueno La segunda Pregunta Es que ¿Qué opinas Acerca de las recomendaciones De canales pequeños De Youtube Hoy en día? Que no se hacen La suficiente Sí Sinceramente Los canales pequeños Se apoyan demasiado poco Y no porque yo sea uno de ellos ¿Vale? Como si Voy a hablar como si Yo no tuviese canal ¿Vale? Hay gente que realmente Hace muy buen contenido Hay gente que hace Que hace material muy bueno Y que no se conoce apenas Tío Y que es una auténtica pena Una auténtica pena La gente que está arriba De verdad Que tiene ya El millón Tiene cientos de miles De suscriptores No necesitan El apoyo de Youtube Sinceramente No lo necesitan Ya lo tienen Ya lo tienen De forma Automática No tienen que hacer nada Ya están ahí arriba Ya no pasa nada Que sí Que es verdad Que Que al igual que estuve Puedes bajar Pero Una vez arriba Es muy difícil bajar También Tienes que cagarla mucho O sea Tienes que hacer algo Que tú digas Coño Ese tío la ha cagado Me cago en tus muertos A que ve que no es desgraciado Y Y te vayas A tomar por culo Pero por lo general La persona que está arriba Ya lo tiene todo Ya lo tiene todo hecho Que sí Que tiene que seguir Evidentemente Tiene que tener constancia Tiene que seguir Trabajando en ello Pero no es igual de difícil Que para alguien Que está abajo Por supuesto Y Me da mucha rabia Que mucha gente De la que está arriba Hay mucho contenido Basura Mucho contenido repetitivo Y De verdad Yo veo muy pocos canales Actualmente Solo veo a Genuine Genuine 993 Que hay otro youtuber español Vale Que tiene unos 600.000 Suscríbete Que yo a ese chaval Lo conocí por Dead by Daylight Cuando salió el juego Dead by Daylight Conocí el juego A raíz de él Porque fue una recomendación De youtuber Sí Empecé a seguirlo Me encantó el juego Me traigo un montón De gameplays de él Y a día de hoy Lo consumo mucho El contenido Porque me parece Lo mejor que hay Sinceramente Dentro del mundo Del gameplay Claramente Porque hace un contenido Super variado Sobre todo centrado En un juego de terror Pero bueno Por lo general Hace un contenido Muy variado Juegos Mayormente indies Que no se conocen apenas Y eso me alegra mucho Porque es algo Joder Es algo que no se ve En todo sitio Tú a lo mejor Hasta de moda Among Us Pues Among Us Lo sube Ibai Lo sube Puni Ray Y todo su puta madre Lo sube todo el mundo ¿Vale? Y esa gente No va a hacer Esa gente De Fall Guys De Fornite De Call of Duty De juegos de esos No salen Tío Entonces que Alguien No es No llega al miedo Pero para mí Es alguien grande Que haga ese tipo De contenido Se agradece muchísimo Porque Da más variedad Da más vida ¿Sabes? Pero bueno Ahora mismo Es lo que Es lo que suelo ver Y ya digo Ojalá YouTube Tomase unas medidas O cambiarse algún tipo De algoritmo Lo que funciona Dentro de YouTube No sé No, no Es que de hecho Por lo que he leído Es que recientemente Ahora ya pusieron A personas En si En si reales Para también Para también Moderar Lo que sería La feed De 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 YouTube Básicamente O sea que Ya no es Un Un Bot Solamente Vale Eso está bien Está bien Pero no es la solución Ni de goña Sigue sin ser la solución Al fin al cabo Se va a centrar En que no se Filtre nada Inadecuado Al fin al cabo ¿Vale? Lo importante Es que cambien Algún Son cambios internos De ellos ¿Vale? Para que No sé Hay una especie de filtro Que los canales pequeños Evidentemente Hay muchísimos canales Pero que Haya Ciertos criterios Para que Promocionen un poquito Tío Es que no No ayudan Nada Nada Y básicamente La mayoría La grandísima mayoría De comunidades Que tiene YouTube Es muy pequeña Y No sé si es que Ellos no lo tienen en cuenta O les sube la polla O yo que sé Pero es que los grandes Son la mayoría Sí O sea En ciencia también Es Es en sí Uno de los temas Del ¿Por qué prefiero más El 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 YouTube Del 2012 Que Que el de hoy en día Claro Porque en sí En 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 2012 Prácticamente En sí Se Sí Digamos que en sí Se Se recomendaban A más Más En sí Más canales pequeños Más que nada Básicamente Claro Pero porque no había Algo Fijo No había No había Un grande establecido Entonces estaba Como todo el mundo Pensando a crecer Que de todas formas También hay algo Que influye Sí o sí En la suerte Y es el tema De De que Se te haga un vídeo viral Básicamente ¿Vale? O eso O que alguien de arriba Te ayude No No hay Es muy complicado Crecer Y YouTube Pues mira Si pusiese remedio A partir de eso Pues estaría muy bien Y Pues bueno Un momentito Antes de la tercera Te voy a comentar aquí Yo también lo hice con mi nombre Y 99 Mi cumple Luego evolucioné a NoticiGamer Nice NoticiGamer también mola un huevo La gente que tiene muchos Ya no se esfuerza Miren a Rubio Sube un clic Con musiquita Y ya Sí Es así Demasiado complejo Bueno en Twitch Vamos en casi lo mismo Sí Mira Algo que me quemó muchísimo Esto lo comentaba con Jaster Todo el mundo conoce a Gromplay Evidentemente Y Sabéis Supuestamente No subo Seguro que sabéis Que Gromplay Tiene la secundaria Que se centra más en videojuegos Y que Se streamea bastante videojuegos Me quema mucho Que el último Uno de los últimos videos Que subió a su canal principal Empezó a decir No Casi un año sin subir video O medio año sin subir video No sé qué Y es porque necesitaba un descanso Pero que me estás contando Hijo de puta Que descanso Mira que me Con el perdón de la palabra A Gromplay me cae de puta madre Y veo todos sus videos Y me he hartado de reír Vale Al fin y al cabo El contenido me gusta Pero Me parece súper inapropiado Decir eso Porque Joder Todo ese tiempo Que no está subiendo video En su canal principal Ha estado streameando videojuegos Ha estado subiendo clics de videojuegos En fin Ha estado haciendo contenido Lo único que no lo ha hecho Para el canal principal Es que dice que necesitaba vacaciones Que esto es lo otro Mentira Es mentira Lo que pasa Que muchos canales estos grandes Han visto la facilidad que hay De seguir Digamos Rindiendo igual O incluso más Simplemente por jugar A un videojuego en directo Han visto Facilidad Facilidad más que era Porque Por otro medio Ellos ganaron a gente Y ya la tienen Hagan lo que hagan Ya la tienen Entonces Si haciendo videojuegos Es algo mucho más sencillo De hacer Que a lo mejor Currarme un video Pues lo hago Es lo que ha hecho Auronplay Bueno de todas formas Auronplay Tampoco es que se currase Muchos los videos Pero bueno Auronplay Lo hizo 8 Lo hizo 8 en su día Que ya 8 Deje de verlo Mira que ten por culo 8 Prefiero ver al hermano Triline Que es mucho más interesante También de los mejores De los mejores Que en Youtube Sin duda También Pero ellos han visto Una facilidad ahí Es que Tengo pelo aquí En este cloud El gato este Que está soltando pelo Por todos lados Pero bueno En fin Eso Si yo tengo un nombre Chingón Y eso que es Pendejo Mejor Triline Pues ya ves Gracias Me ha hecho Usted feliz Y yo que me planteaba En cambiarlo Nah hombre Está muy bien Está muy bien El gato El gato Está soltando pelo Y de lío Puede ser Puede ser Lo mismo Estigo soltando pelo Pues Última pregunta ¿No te queda? La tercera Vale En si En si La última pregunta Sería Si Vale ¿Se me escucha? Si Si Ah vale Vale En si En si La última pregunta Sería Basicamente ¿Qué juegos Jugarás Para el mes del terror? Además del Me Vale Pero Si Tienes algún juego También pensado Así de De Pues terror Pues Para ver ¿Qué juegos tienes? Vale Para Tema de Halloween ¿No? Si Yo mira Para No tenía La verdad Por el momento No había pensado Nada para Halloween Es que ya digo Gente Aparte de Lo que soléis ver ¿No? En tema de vídeo Y tal También tengo mi vida Entonces No sé Últimamente Pues ando un poco Desanimado Por muchos aspectos Y no me había Parado A pensar En Qué subir Respecto A Halloween Seguramente Hagamos algo Seguramente Pero ahora mismo No caigo en qué Estaré Voy a lo mejor Hacer un corto Para el canal De De los doblajes Y tal Y algo de videojuego Para el principal Ahora ¿Qué subir De juego? No sé Ahora mismo La verdad Habrá que terminar Antes Made of the Scare Clarísimamente Y quizá A lo mejor Haría una encuesta En YouTube O algo Para preguntar Qué juego Interesaría Para hacer un streaming Así A lo mejor Un poquito más largo Pero bueno Pues Si yo Totalizaría Pues sería El Slendytobus 3 Que es un juego Gratis Y pues Que en sí No Sí Digamos que en sí No pide mucho Mucho Y pues Puedes jugar A A A A En sí La historia De ese juego Básicamente Bueno Pero en serio No es cuestión De ir viéndolo Tampoco Estamos Aún estamos Día 9 Tampoco Hay prisa Pero bueno Sería cuestión De ir viendo Un poquillo Que podríamos hacer A lo mejor Una semana Antera O un día Concreto No lo sé Ya iríamos viendo Cómo plantearlo Por el momento Ya digo No habéis pensado En nada Respecto Al tema De Halloween Simplemente Ahora mismo Estoy intentando Pasarme con Tsushima En la cena En análisis Y a ver si me animo Un poquito Con el canal De doblaje Que lo tengo Un poco Apagado Entre comillas Por el tema Sobre todo De strike Que me desanimó Bastante Con los doblajes Pero bueno Que ahí estamos Haciendo lo que se pueda Bueno Esas serían Las tres preguntas Del amigo Santi Ya hemos terminado Con la entrevista De Santi Yo por aquí Noctis Yo Bromplay Me lo encontré Por Barcelona Y fue más o conmigo Luego me encontré Con el Wismiss Y sus colegas En un concierto Y fue un poco Borde conmigo En fin Cosa de la vida El Wismiss A mí no me cae bien Tampoco En fin Gente Ha sido un directo Dos horas y media Ni tan mal Directo Que por supuesto Se resubirá a Youtube Si lo estáis viendo de Youtube Pues muchas gracias A todos los que he estado por aquí Disfrutando de nuestra compañía Un placer Haber estado por aquí Por supuesto Con Santi Entrevista interesante Como todas Por supuesto Si queréis Conocer el canal de Santi Simplemente Pues mira Preguntadlo por aquí O lo preguntáis En el En el primer vídeo Que resumamos a Youtube O por ese Vídeo de Discord Simplemente preguntando Si os interesa Pues se os da El canal Y listo ¿Vale? Por supuesto Recomiendo que Dice mi tatillo Que Una cosa Creo Que en el vídeo Pensí La 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 entrevista Con El El emo Pues creo Que en sí Pusiste El El canal De Tyron En vez del 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 emo Básicamente ¿En serio? Sí Sí Hostia Si me he equivocado Lo siento mucho Carlos No me habréis equivocado Simplemente No sé Le echar un vistazo Pero bueno Si queréis pasar Bueno Incluso Si queréis pasar Ahora mismo De Santi Por el chat Eres libre De hacerlo ¿Vale? Bueno De todas maneras Como también digo Siempre En todas Las entrevistas ¿Vale? A ver Que ponga Este por aquí Sí En el vídeo Resubido A Youtube Tendréis Tanto en la descripción Como en un comentario Fijado El canal Del Entrevistado ¿Vale? En este caso El canal de Santi Tendré que echar un vistazo A lo de Carlos Que me extraña a mí Que haya puesto el detalle La verdad Me habré equivocado ¿Me puedo equivocar? No sé Se me había pasado Yo que sé Echar un vistazo ¿Vale? Para corregirlo Ahora yo me di cuenta Porque no leí la descripción No sé No voy a echar un vistazo Carlos No te preocupes También el Lord de Hoyos Dice El mejor Youtube Es Santi Ok Vale 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 Ahí Ahí pasan los links Mira perfecto Y Santi acaba de pasar Los links De su Twitch De Instagram Y del Discord ¿Vale? Es más Esto ahora mismo Lo voy a copiar Lo voy a poner Si, si, si Para copiar a Control C ¿Verdad? Eh, no Si, si, si Vale Si, si, si Que se me va a hacer Me he olvidado Eh, lo pongo por aquí Para luego Directamente pegarlo Tal y como lo ha puesto Él ¿Vale? Ok Ya que tengo aquí Los links De los tres sitios Perfecto Eh, pues nada Ahí tenéis el link De 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 las redes sociales Del canal Tanto de Twitch Como de Youtube De De Santi Bueno de Youtube No está, ¿no? Eh Sí, falta de Youtube Ah, sí Vale Vale, bueno Ahora lo pasará Eh, por si queréis pasarlo Por supuesto Os animo muchísimo Que lo hagáis Ya que se está forzando Ha tenido una entrevista Aquí con nosotros Eh Y nada Si queréis añadir algo más Gente Antes tenías pelo Claro que sí Coño Eh A ver Acá Compartir Eh Acá copiar Enlace Y ahí 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 el toque Lo mando Eh Bien Ahí Verdad A ver Ahí está Ahí creo que sería ese, ¿no? Sí, 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 sí Sí Ese es Pues eso serían Mis Básicamente Sociales Y pues Vale Ahí tenéis todos los links de Santi ¿Vale, gente? Por supuesto Os animo Una vez más Os repito A que os paséis Vale, lo tenéis Si lo estáis viendo de Youtube Lo tenéis tanto en la descripción Como en el primer comentario fijado ¿Vale? Primero Eh De ellos soy yo O no tienes una lista de reproducción Con las entrevistas en Youtube No lo sé También le estaréis a un vistazo Solo diré que espero El directo de Carlos Y de mi lord Pues nada, gente Como es costumbre Primero me despido yo ¿Vale? Ha sido un total y absoluto placer Traeros una vez más Una nueva entrevista Eh Si queréis que entreviste Simplemente tenéis que hablarme Ya sea por el chat O por donde queráis Decidme Yo quiero que me entreviste Pues venid al Discord Me habláis por privado en Discord ¿Vale? Desde el servidor mismo lo podéis hacer Por privado Y ya concretamos para hacer la entrevista ¿Vale? Quien quiera es libre de participar Sin ningún problema Siempre y cuando tengas algún proyecto en mente Algo que mostrar Al mundo entero ¿Vale? Y esperar desde que No estáme en mi canal En nuestra entrevista Carlos de verdad No te preocupes Que no lo mires Eh Nada gente Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Hasta aquí Este directo De hoy Chicos y chicas Más chicos que chicas Más chicos que chicas Obviamente Y pues Bueno Ya saben que Ahí pasó los links De Básicamente En si todas mis redes Sociales Y pues también Si quieren Se pueden pasar A lo que sería El 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 grupo De Discord El cual Obviamente Ahí lo pasé Y también Estará En la descripción De Este directo Resubido También Obviamente Los otros links De las otras redes Sociales Mías Así que bueno Vale Otra cosa que también Quiero comentar Es que no sé Si 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 Voy a hacer Directo hoy ¿Vale? Si quieren Podría hacer Uno a la noche ¿Ok? Jugando Algún juego De terror ¿Vale? En si todavía No lo sé Si después Lo voy a ver Pero si quieren Yo voy a hacer Un Un Directo Obviamente A la noche Así que Ahora sí Sin nada más Que decir Yo Sende421 Y me despido Hasta la próxima Y Adiós Let's Let's Draw a line In the sun Keep it straight And narrow We Had it all In our hands We Baked And then we Follow Gracias.